muy buenas gente que tal como estáis bienvenidos al canal bienvenidos de vuelta a cyberpunk 2077 estamos aquí en la expansión phantom liberty bueno vamos a continuar la cosa se ha puesto bastante garantita y hemos tomado esa decisión bastante importante en la trama de la historia en la que al final de parte de solomon reed y bueno aún aún así tenemos que ir a rescatar a son ver pero ya sabéis que son ver pues quería hacer las cosas de una manera un poco violenta y va a morir gente pues al final yo me voy a poner de su parte pero al final pues se supone que ahora tendremos que hacer ciertas misiones vale que no veremos si nos ponemos de parte del somber o sea hicimos un guardado y ese guardado lo tenemos ahí pues para hacerlo más adelante y ver el coronel pereció tal y tal y como vivió furia masacre tenemos una misión secundaria activa ahora es esta es el capítulo tiene cabeza para los negocios claramente me pregunto si echa de menos esa vieja jaula corporativa realmente con hassan en el longshore stacks este que ya creo que lo hemos hecho alguna alguna secundaria creo a la impacto voodoo voy a hacer esta porque lo mira en una guía gente a ver es que tenemos esta ya aquí al lado bueno luego la vemos que sé cómo se hace ya es que estábamos mirando donde tenemos que mirar digo no puede ser gente digo no hay ni entrada ni nada ahora luego veréis qué tontería más gorda es una tontería gorda pero bueno si está en una guía y sólo está exclusivamente ese apartado es porque mucha gente no ha encontrado vale vamos a hacer esta luego está que esto es ir y abrir una taquilla ya está no hay más y está la principal está aquí arriba como pudiste hacerme esto a mí vale realmente con el rena en kabuki dentro de 10 horas al final llevamos a un error teníamos que elegir nosotros una de las cosas de hands porque ya que nos está ayudando aquí en este territorio no señor hands pues eso ahí lo tenéis mira los caceros señor hands hassan de mir éste es vale lo dejamos justamente aquí al lado bueno y ahora a ver qué tal se desarrolla la trama ya que hans digo hans hansen ya no está arriba aquí estás no sabía si ibas a venir yo tampoco hassan las corpos tienen mucho alcance y mucha memoria asomas un poco la cabecita y te cazan bueno que si podía haberme podrido en una celda o me podías haber dejado a merced de los fixers por especular a vale este es el que salvamos al final que le perdonamos la vida para la vida no a ver no lo iba pues lo puedes matar si hubiésemos quiero que no bueno pero que le dijimos que haríamos un trato con hans y tal para que no porque no quería volver a trabajar para la corpo y todo el rollo ese a los corpos una movida que se metió en un lío lo salvamos y claro y el tío quería que lo dejásemos libre así porque si dije no 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 hemos contratado por traerte con vida a ver qué cojones pasa venga te escucho para que me has pedido las secundarias lo guapo es que van siguiendo como una trama de de ciertos personajes vale y está guapo todo toda la verdad o sea que me la has colado pues sí por eso quería compensarte lo toma para ti la pipa esa pistola no conozco el modelo es creación me a lo mejor no he sido del todo sincero pero sí que soy ingeniero fui al estadio demostré de que soy capaz y conseguí unos cuantos inversores esta es la primera copia auténtica y es para ti gracias no gracias a ti ya hemos saldado cuentas no más quisieras es como un acto de agradecimiento también me saltó una misión que era como de agradecimiento de los dos policías de bill y charly creo que era para esta misión sólo era esto gente no es más son misiones de agradecimiento kentucky nuevo catálogo de primavera bueno monocable katanas está costando recuperarse cómo va todo te está costando empezar de cero bueno doctor aún no es la tierra prometida precisamente me he tenido que adaptar sobreviví en una corpo así que me las arreglaré a la gente no le caen bien los extrajes detallitos no mucho pero sí que valoran el talento con las aptitudes correctas puedes tener una segunda oportunidad a qué te dedicas ahora bueno y cómo va todo últimamente sinceramente igual que siendo una garrapata muy graciosa reparo y modificó armas e implantes lo que me pidan eso es el equipo y las piezas son viejos y de peor calidad por lo menos ya no tengo trajes soplándome en el cogote así se quita la conversación puedo coger el pincho no puedo coger el pincho porque no puedo estar esta conversación cómo va todo destacó bueno doctor aún no es la tierra está una astilla en el ojo de nice city en la zona de combate conocida como doctor estaba destinada a ser la imponente tarjeta de presentación de nice city a día de hoy no es más que una mancha de su conciencia olvidada por necesidad y sus habitantes quienes la consideran un monumento a los proyectos grandiosos pero fútiles inversiones fallidas y hay una pérdida total del control recibió el nombre de seren y sanz para transmitir la sensación de las tranquilas costas del océano pero se convirtió en todo lo contrario un refugio para los excluidos los fugitivos o delincuentes comunes para la cuestión de tiempo que alguien sacara provecho de este desastre se hiciera con el control del distrito y ese alguien fue como no el coronel carl hansen y su unidad barques esta es la historia de la caída del distrito y consiguiente ascenso del imperio criminal de hansen para tener una visión completa de la situación tenemos que remontarnos a la cuarta guerra corporativa pacífica estaba desbordada con refugiados de la propia nice city buscaban refugio en las afueras de la metrópoli pero no tardaron en darse cuenta de que allí no eran bienvenidos la constante afluencia de gente creaba tensiones que se invocaron en un conflicto con las fuerzas de seguridad de pacífica de pronto se regrudeció hasta estallar en disturbios a gran escala las calles quedaron repletas de cadáveres tras los violentos altercados que a menudo duraban días los residentes más pudientes y los inversores también que la situación se fuera de las manos y te decidieron marcharse del distrito para siempre acelerando de este modo su ruina pacífica se encontraba en una espiral autodestructiva y se precipitaba hacia su perdición bueno y quiero que esto no voy a ver porque esto es un rollaco que flipas es demasiado a entrar demasiado en detalle agente hago así si lo queréis pausar sentar bien 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 del lore del sitio lo último hoy en día adoptado en su propia fuerza de la ley relaciones comerciales con el city los nuevos eeuu y otros países las autoridades de nice city tiene empieza por abordarla en cuestión de sus ruidosos vecinos y las probabilidades de reconstruir seren y sands en el futuro son poco menos que ilusorias resulta mucho más sencillo mirar a otra parte hacia terrenos más fértiles de las oportunidades nuevas interesantes son más fáciles de vender a los inversores que las problemáticas zonas de combate es preferible empezar desde cero la prometida precisamente a lo que me he tenido que adaptar sobrevivir sobrevivir en una corte así que me las arreglaré a la gente no le cae y que ya me las contas antes que ya me las contado vale pues esta ha sido rápida y la otra va a ser más rápida aún todavía o sea esta también va a ser rapidita mapa me voy aquí tengo algún mata sanos por aquí si no aquí no aquí hay de todo aquí hay de todo gente por aquí por aquí por aquí que pasa que pasa que pasa loco vale vale sistema operativo vale los bracitos o bracitos estamos aquí bastantes brazos de gorila ahora que tengo los brazos de gorila vale no soy yo de escortizar pasa Lore C. Castro bienvenido a la familia de YouTube grande gente ya sabes que estamos streameando simultáneamente en Twitch y YouTube a la vez en YouTube ya sabes que está en resolución 2K y también estamos grabando al mismo tiempo un vídeo independiente para YouTube también vale que habrá menos cortes y será un poquito más corto que el directo normal vale vale muchas gracias señor vamos a ver el monocable monocable brazos de gorila daño por impacto 113 pues esto es notable pero vale 86 mil pavos unos bracitos de estos joder electrizantes habría de negar armonizada tóxicos bueno son todo lo mismo o sea los 4K vale hostia es que gastan a 20 mil pavos en esto es un poco es mucho dinero es que tengo dinero pero es que es mucho Siri por favor que te pasa que quieres que haces ahí antes de ir que te pasa ha vomitado algo que siempre está en la esquina porque ha hecho la esquina a ver que te pasa hija déjate ahora la puerta y te vas por ahí ah bueno ahí tienes la comida quieres comer no me pares eh vamos a ver unidades de ram máximas así pillo una de estas parecidas 6 unidades de ram esta no es tan caro podríamos suplantar esto recupera la ram más rápido bueno no da igual no merece la pena cambiarla a ver podríamos poner este que me da una unidad más de ram hostias cuidado con esto que me da 50 más de ah no 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 que esto no es la armadura no 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 esto es lo que necesita 100% de probabilidad de crítico con hackeos rápidos menos 8 unidades de ram máxima vale me quita ram pero me mete más 100% de probabilidad de crítico no me interesa esto bueno ese va que chuta nos enviamos a alguna mejora de esto el esqueleto este ya son buenos tío vamos a gastar mucho más son nivel 4 plus porque los he mejorado yo el nuevo modelo de hueso titanio voy a coger este vale no 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 voy a subir esto de nivel lo convierte ya en legendario ah no no 5 plus existe también lo que sea por el peso este si lo convierte en legendario una vez que lo pasa a nivel 5 creo que me he quedado sin pasta al máximo voy a tomar por el culo y y y y y y y y y subiendo subiendo ya es el máximo este sí que no interesa por los 5 puntitos hasta 20 minutos vale y te comentar y las piernas sí que me interesan ya no me queda pasta y 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 a la mierda a todos, tías no interesa este, tío por lo menos en esta bueno, a ver lo del daño recién está bien vale, ya me he gastado la pasta casi o puedo comprarme un abrazo directamente y ponerlos ahí vamos a ver, Marcio espérate rostro otras cámaras y torretas otras enemigos en un radio de 17,5 metros un óptico de 8, un óptico de 10 ah, mira, pues esto es mejor todavía esto lo tengo, es mío hola la pasta sincronizada con padrón de conducta vale, y esto que nos hace exactamente esto es lo de la misión ah, mira cuando no estés en combate puedes escapar de las fuerzas de la ley con facilidad hasta el nivel de recompensa 4 asigna el ciberbol de espacio rápido y activalo con el revés o sea, una vez que le dé se transforma la cara, ¿no? ah, pues está bien esto o sea, que tarda un montón de tiempo en recuperación vale, pero está guay eso, sí me lo voy a quedar lo que pasa es que tenía puesto las granadas pero claro, si está ya en combate no te sirve de nada quiero decir, ¿sabes? amortiguador ah, mira, está muy bien esto menos 30% de retroceso y menos 25% de dispersión de la mala está muy bien este voy a pillarlo a este este 20% de duración de la fijación de objetivos 10% de daño crítico de las armas inteligentes es bueno vale sistema circulatorio cura automáticamente con el objeto de salud que tengas equipado cuando tu salud cae por debajo del 35% vale este podría ser mejorable 14% mejora la eficacia, sí 100% de duración de la invasión en los puntos de acceso tiene el límite ya de la mierda esta tenemos que llegar ahí, ¿no? capacidad de runner operada en 2 máxima de reducción menos 4 ¿me he pasado dos puntitos o no? ah, no, no eso sí si subo aquí, ¿no? vale con la habilidad la capacidad de runner me puedo sobrepasar un poquito ah, pero todavía no me queda para llegar, ¿no? estoy en el límite, ¿no? vale pues bien ya he gastado bastante, ¿no? vale esto esto también me gusta para el tiempo que se pare un rato me pillan más velocidad de movimiento vale este lo puedo subir yo de nivel y ya toma por culo ahora me quedan piezas ya ostia, me lo ha gastado todo tendría que subir estas que tengo aquí a estas y a estas a estas a estas a ver no la voy a subir a bueno, a ver que no voy a hacerlo todo ahora pero a ver ¿cuáles son? ¿no están? ¿estas piezas? no ah, mira puedo crear también esto, gente los hackeos y legendarios y todo, ¿eh? ojo, ¿eh? hasta que lo puedo crear y ver si casi este está guapo voy a crearlo mira cargar soxónico en un enemigo afectado por lavado de memoria y reiniciar ópticas este perderá la consciencia o sea, esto para no letal está bien pero tienes que mezclarlo con lo demás lavado de memoria y reiniciar ópticas bueno, voy a crear que tengo un montón iniciar ópticas y lavado de memoria homicidio ya lo teníamos, ¿no? ciberpsicosis no he creado ciberpsicosis al final no sé vale los hackeos los pongo yo, ¿no? en en in situ, ¿no? ya le da el yuyo aquí, sí nos pone esto coño y este este lo tengo puesto y no o no lo he visto o no sé no lo tengo puesto ah, no, sí colapsó el sistema es el de coño vale, sí, sí vale, vale es el que estoy usando todo el rato vale, vale no hacerme caso paralizar el ping sobrecalentar la tarde si puedo ah, bueno ahora lo miro ahora suicidio de sinapsis contagio cortocircuitar vamos a crearlos todos ya que estoy los creo gente coño creación contagio cortocircuitar cuidado a ver si no va a llegar es que no sé cuáles son espérate mira, el ping este es de suicidio vale, a ver veamos este es cortocircuitar contagio cortocircuitar no pasa nada de sinapsis también no tenía fontesina si me cago en la puta y gilipollas eh, ¿por qué la he quitado? ah, hostia he cambiado por el otro por el cortocircuitar vale, el ping por este más rápido está este este la de contagio la ha creado no, ¿verdad? o si sigue la contagio 38 por segundo este se mete mucho más ahora vale y suicidio aquí paralizar esta me sirvió mucho contra el boss me sirvió un montón vale todo mejoradito nice vale esto sí esto me interesaba para que se recargase más rápido la salud a granada hay que darle caña a esto mierda mierda ¿y esto qué es? esto son las habilidades cazatalentos una runner tal ahora digamos somos un híbrido entre cazatalentos y una runner e ingeniería lo que más somos cazatalentos 93% aquí no, eso es la barra de de nivel vale 35, 35 26 se puede decir que somos un híbrido cazatalentos vale vamos a ver se me ha quitado la misión se me pasa lo mismo no siempre hizo esto está ahora nos El arma no la he fijado El arma nueva gente Es esta ambición Los impactos tienen la probabilidad de aplicar ceguera y un daño adicional por disparo a la cabeza mientras dure la misma Bueno pero es que la otra es muy buena su majestad es muy buena Vamos a quitarnos cosas porque tenemos mucho peso ahora mismo Gracias por ver el video V ha llegado a la entrega que esperabas Yoko lo ha dejado todo bien preparado y está ya donde tú sabes buena suerte Ahora voy Esta que es Estupendo buena caza si hago esa sorpresa Nosotros estamos mirando aquí dentro que es donde me sale en el minimapa Y dimos vueltas y vueltas buscando y tal pero es que resulta que no está ahí sino aquí En la zona externa vale entonces por aquí tiene que haber Pues una taquilla volcada en el suelo no sé si es esto Creo que es esta Y metemos el código aquí 9, 4 Ay espérate Se ha puesto un 4 solo 9, 4 12, 29 No Pues vale ¿Quién ha sido? Debe haber más No La estación archivada Brubelec y todos los suscriptores A ver Solo está esa tío Esa cabina Esta no tiene nada A ver si ha soltado algo y no me ha entrado Tiene que ser esa gente Pero me ha metido bien el código tío A abrir Ahí ya me ha metido el código pero lo tiene que dar a abrir tío Vale Me dan esta arma Segunda entrega y oro dolores Cogerlo todo Segunda entrega Aquí tienes la segunda entrega para tu jefe Y una propinilla extra para el mensajero Daré los próximos pasos cuando vea con mis propios ojos La prueba que necesito para saber que nuestro pequeño negocio Está yendo como la seda Aves haré cuando haya sisado la cantidad adecuada Aún no puedo creerme que el que ha podido de Hansen Ni siquiera comporbe el precio de mercado De la tech y el soft básicos que usa en la operación Vale Pues ya estaría A ver la pipa No sé cuál es esta La Rook Una pistola bastante rápida Pero me gusta más la otra tío No sé Buena pistola En realidad Ya hace más daño Si para seguido Pero la otra es que me va bastante bien Me gusta mucho ¿Dónde me ha mandado este? A por Por la misión chaval Está a tomar por culo Vale Nos quedan Cuatro en cargo Que son los que están aquí Uno Dos Tres Y faltaría uno No sé dónde está A lo mejor me lo manda él Por teléfono Pues esto ¿Puede es esto? Así es aquí tío Aquí dentro Vale Y misiones no sé Las misiones te las va mandando Te las va mandando él Le va hablando Y lo de Eso de Rook Vamos A ver A ver Señor Hans Joder cuanta peña ¿No? Tengo que me lo pasaba ¿Verdad? Creo que estaba abajo Seguro Seguro que estaba abajo Tío Hostia Cuantos nombres tengo Tío Señor Hans Tío Pero claro Es que tiene A ver No No sé tío Eh Que me lío Que salen ahí dos mezclados Una vez que los lees Salen dos mezclados Tío Vale ¿Dónde tenemos que ir? ¿Es aquí tío? ¿A Watson? Sí, sí Es aquí sí Sí que se ha ido lejos Sí que se ha ido lejos, ¿no? Hay que subir por aquí, ¿no? A ver Por aquí no ¿Dónde es? ¿No están las escaleras? Por aquí no Buenas Ah, está Joko Ah, vale Que Joko es la principal Coño Y yo mirando lo de Hans Tío ¿Aquí puede entrar cualquiera? Esa es de la muerte de T-Bag Vale Pero todo esto son cosas Que ya habíamos hecho Eh ¿Te ha dicho Hans Que me pasaría? Oye Joko ¿Te ha dicho Hans Que me pasaría? Es por un curro Ah, así que se refería a ti El día se pone Bastante interesante Primero Necesito confirmar Que nuestro amigo Mutuo Te envía de verdad Luego podemos hablar ¿Te conectas? Lo verificaré Con un escáner biométrico Si ya no nos conocemos Ya, ¿no? Venga, va Vale Como quieras Tantas veces Que me he dio el cable Perdona Pero es necesario Para un curro De este calibre Vaya, vaya V No esperaba Que volviéramos A colaborar ¿Cómo llevas El net running Puliendo tus habilidades? Estamos ahí Está mal que yo lo diga Pero piloto bastante No me gusta presumir Pero creo que ya piloto bastante Pero no lo suficiente Para conseguir ciertos registros De cierta persona, ¿eh? ¡Uh! Un golpe bajo, Yoko Vale Cumplidas las formalidades Empecemos Lo que necesitas Está aquí Pero conseguirlo No ha sido nada fácil La fortaleza de datos De MaxTag Es un laberinto Y un panóptico Al mismo tiempo Cada nodo que cruzas Atrae mil miradas No deseadas Pero lo has logrado Pero lo has logrado Eres una crack, Yoko Espera Nuestra colaboración No tiene por qué acabar aquí ¿Me sigues? Si vas a hacer Lo que creo que vas a hacer Con estos datos ¿Te interesa? Puede Puede Hablando hipotéticamente ¿Qué crees que voy a hacer? Digamos Que vas a posicionar A ver Pincho con información Sobre el convoy de MaxTag Contiene información Sobre la rueda El convoy de MaxTag Seguirá para llevar A Sober A la cárcel de los padres Entre los captores Encuentran agentes Equipados con implantes Keren-Zikov Y se endevistan Resumibles elementos Experimentales En el equipo de seguridad También figurará Un netrunner Cuyo objetivo Será proteger A los agentes aliados De los hackeos enemigos No disponemos de información Sobre su cyberware Pero no por ello Conviene desdeñarlo Justo por donde Va a pasar un convoy Y Y supongamos Que estás Lo bastante preparada O lo bastante loca Para eliminar A los guardias Del convoy Firío o caliente Templado ¿Te interesa La detenida En la persona Que transportan? Templadito Templado Nuestro amigo Mutuo Estaría muy agradecido Por los beneficios Imprevistos Que podría obtener Si fueras Tan amable De enviarnos Las coordenadas Del lugar Donde vas a Solucionar Tu problema Quieres el equipo De MaxTag ¿No? Llegar allí Antes que nadie Tú solo Tendrías Que enviar Las coordenadas Venga abajo Lo intentaré Pero no prometo nada Esta buena gente Necesito las coordenadas Solo eso A cambio Te garantizo Una generosa recompensa Buena suerte Nos acabamos de gastar Todo el pastizal Gracias Tienes algo Fete Si puedes permitir Así los tenemos todos No hay más A ver si hay alguno más La ruina La caída De la primera red ¿Qué ya tenéis? Lo queréis leer El apocalipsis Rach Barmos Todo el mundo sabe Quien destruyó La primera red Lo que no sabemos es por qué lo hizo Netwatch Lo tildo De criminal y proscrito Los medios de loco ¿Se equivocaron? Putcatlo vosotros Ah, podemos jugar y todo Trauma Trauma Y drama A ver Ya, guapo ¿Pero que dispara para arriba? Ah, vale Qué guapo Tío Como la recreativa De antaño Tío Qué chulo Tío Vale Está guapo Está guapo Mola Mola Tío Como mola Tío Qué recuerdo De las recreativas Tío Soy viejo Sí Por esos datos Max Tag Te podría Max Chacar ¿No? Tendrán que ponerse A la cola Touché Muy bien Que los super espías De Reed Lidien con esto A ver A dónde nos lleva Muy bien Reed Te envío los datos Sobre el paquete Que van a transportar Los padres Cortesía de una red En la que podemos confiar Echar un vistazo Estamos en contacto Vale ¿Está bien? ¿Pasa? Hola ¿Se ha quedado pensando algo? Espera que te escriba Reed Ah Hay que esperar a que me escriba Ahora ¿Es que se ha quedado ahí pillado? Bueno Yo voy viajando a Dark Town Ahí está Les echaré un vistazo Estamos en contacto V He analizado los datos Es un trabajo bastante decente Quedan algunos huecos por reino Pero nada Que no podemos controlar Tenemos el servicio de seguridad Más probable del transporte Y lo más importante La ruta Tenemos que vernos He hablado con un par de contactos Que ya han accedido A entregarnos algo de equipo Y ayudarnos a montarlo Te he enviado las coordenadas De un viejo hotel Cerca de la ruta de transporte Allí puliremos los detalles Vale Buen moment Vamos a tener que dejarlo Para más tarde De finiquitar antes Unas cositas Y al ataque Hombre Vamos A para allá Vale No, no te conrías En el hotel abandonado Habíamos subido a nivel Me lo voy a poner Esta en constitución No, no te conrías 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 Todo esto de moverme me interesa también Está bien Aquí tenemos un trabajillo No sé si hacerlo antes de hacer la misión Vamos a hacer una misión principal Y si me deja luego hacer secundaria Hacemos una secundaria Primero voy a ir a la serie Porque no me encuentro ya muy bien hoy Voy a ir a mi mamá Aquí es Vale vengo ya ¿O no? ¿O no? ¿Ahora saltamos a Max Tack? Estás subiendo el listón No es que sea la torre Arasaka Pero oye Está ahí, ahí Poco le falta ¿Qué pretendes? ¿Bajarme del pedestal de los terroristas? ¿Quieres dar tu opinión? ¿El célebre JS quiere dar su humilde opinión? ¿Sobre ir a cara de perro contra Max Tack? Coño, claro Buena suerte, joder Porque la vas a necesitar Me refería a Rydia Somber ¿Qué quieres que te diga? La pava tiene un billete al ciberinfierno Pisa a fondo el acelerador Y va sin frenos Y nos está arrastrando con ella Joder, y que lo digas Ahí está Ni de coña Reed Eso no era parte del plan Si se enteran de que hemos sido nosotros Podemos ponernos a acabar Siempre dices lo mismo, Gunner Y todavía no ha pasado nada Y nunca pasará Mira, si esto se va a la mierda Y Washington nos lo carga a nosotros Cuidadito Si yo fuera tú Dejaría esa frase sin acabar ¿Ella es tu sucia? Me cago en No sabía que hubieses firmado Un pacto de suicidio Tranquilito, eh, chaval Espera Yo te conozco He escuchado cosas sobre ti Más buenas que malas Seguro que haces el apaño Si hubiera una docena como tú Igual salíais vivos de esta Nos apañaremos No te preocupes Si alguien tiene que preocuparse Eres tú Suficiente Bueno Espero que la FIA Nos proporcione un nuevo contacto Cuando tú acabes criando malvas Y si sobrevives a un abacanal de este tipo Recuerda que tú y yo Ya estamos en paz Da gusto ver el patriotismo de hoy en día A que sí Ya era hora de hablar del plan Menudos amiguitos Calle 6 ¿Los tienes comiendo de tu mano? La quinta columna en Night City Les damos algo de equipo y dinero de vez en cuando Nada fuera de lo normal Y me imagino que ellos os hacen el trabajo sucio Deja de imaginar Hola, Adrián Buenas tardes ¿Qué tal? Saca este juego y ya te lo habías pasado No Pero esto es el DLC El juego sí ¿No tenemos todo el día? ¿Todo bien? ¿Va todo bien, Reed? Hola, Abrío Muy buenas Feliz Navidad, tío Claro ¿Por qué? ¿Quieres hablar? ¿Sobre lo que pasó en el estadio? ¿Sobre Alex? ¿Aquí? ¿Ahora? No, V Tenemos trabajo Ah, Reed He ojeado tu info La ruta del convoy El despliegue de vehículos El armamento que llevarán No será fácil Los llaman psicoescuadrón Porque son casi tan ciber psicópatas Como los que persiguen Lo mejor que podemos hacer es detenerlos aquí Apenas hay tráfico y los miradores son buenos Vendrán por aquí Cuando estén al alcance Les damos para el pelo para detenerlos Neutralizamos a Max Tack Cogemos a Somber Y vamos a un punto de extracción En la frontera de California del sur Nuestro amigo conoce los detalles Pregúntaselos Yo tengo algo más de lo que ocuparme A ver el plan Venga, a ver qué habéis preparado Aquí está todo El convoy llegará por el noroeste Seguramente acaben los coches trampa que hemos preparado Así nos deshacemos de algunos vehículos Y obligamos al resto a cambiar de carril Bloquearemos las vías de escape Activaremos cargas explosivas Y detendremos su paso En cuanto Reed se cargue al conductor del Behemoth Te toca Tu chum Reed ha pedido unos buenos juguetitos Torretas ofensivas Minas Granadas de humo Las granadas bien Pero en cuanto a lo demás ¿Algo que aportar? ¿Quieres más detalles? ¿O me encargo yo? Tú decides Quiero ver qué opciones tenemos Háblame más de los detalles Vale Si toca disparar como cabrones Lo mejor es tenerlo todo controlado No, 29 años cumplido de abuelo Ole Que les he instalado de mi parte En cuanto el pájaro esté en el aire Explicaré todo con detalle Vamos allá Vamos a darle un tiento Vale Quedan dos cosas por pulir Tu estrategia Y todo el percal con el que tenemos que prepararte De equipo ¿Qué hay en la carta? El plan es sencillo Reed quiere minas y torretas Y yo quiero divorciarme sin perder un solo Eri Es lo que hay No se puede tener todo en esta vida Haber avisado antes Puedes elegir una opción U otra Pero no las dos Torretas para tener potencia de fuego O minas para reducir la movilidad Tú decides jefa Las minas Que no solo esperan ¿Dónde vendrían mejor las minas? Depende de la táctica que elijas Podemos dejarles un abrazo En los extremos del puente Y en la puerta del hotel Que esos cabrones No lleguen a tener una buena posición Es lo más sensato Si pretendes disparar desde allí Pero Si prefieres el estilo de la calle Y jugar de cerca Podemos plantar las minas Por toda la carretera ¿Qué me dices? ¿Minamos la carretera O el camino hasta la terraza? Escaleras y entrada al hotel Colocar las minas en la escalera Y en las entradas del hotel Intentaré cargármelos desde allí Recibido Sobre la estrategia ¿Qué opciones tenemos? Tantas como salones de telegantes en Doctown No muchas, vaya Ten claro desde qué posición Vas a ejecutar la emboscada Entonces Decide si te vendrán bien Las granadas de humo ¿Cómo usaríamos las granadas de humo? Lanzaremos granadas a la carretera Y para cuando se pongan a disparar cegados Con suerte Se estarán matando entre ellos ¿Y Reed y yo? ¿No nos perjudicará la visibilidad también? No existen las estrategias perfectas Siempre falla algo De cosas, ¿eh? Podemos paralizarlos Y abrirte paso hasta ellos Pero eso significa Que la efectividad de Reed para cubrirte No será tan alta Tú decides ¿Usamos las granadas o no? Paso Nada de granadas Se va a liar de la hostia igualmente Bien Si limitamos las variables También limitamos las cosas que pueden salir mal Contra Magstack puede marcar la diferencia Sigamos Las posiciones iniciales para cuando todo se vaya a la mierda ¿Quieres echar un ojo? Claro Vale, ¿qué opciones tengo? La terraza está bien Visibilidad cojonuda Y casi puedes mear encima del convoy Pero hay más posibilidades Las escaleras Tendrás ante ti la ubicación de la emboscada Así que más opciones para disparar La tercera Es más arriesgada Junto al puente colgante Al otro lado de la columna Te espero arriba Llegarás en nada Pues a ver La terraza Es una posición segura Desde las escaleras La visibilidad es cojonuda Y desde la posición tras la columna Puedes acercarte en un pli Vale, elijo una Y me prepara Vale, bien Son buenas posiciones Elijo una Me coloco allí Y me preparo Esto Pinta bien El plan tiene buena pinta Ya solo me queda hablar con Reed Voy a prepararlo todo Y a alargarme En cuanto a vosotros Buena suerte Vale, gracias Espérate que me ponga Un rifle francotirador Este bueno Pero vamos a coger Uno tocho Vamos a ponernos el Para la inteligente A ver si era este Sí Los patriotas han cumplido Yo ya estoy ¿Cómo lo llamaste? Patriotismo de hoy en día La verdad Es que han cumplido Bueno Creo que todo está listo ¿Y tú? ¿Preparado? Casi estoy Este es el inhibidor Tengo que calibrarlo Para que la señal No sea demasiado potente O SOMI Podría Espero que no sea muy tarde Me alegra Que te siga importando tanto ¿Reed? Tenemos que centrarnos Háblame ¿Qué coño tengo que hacer Para que hables conmigo? Estamos hablando Sí Ja ja Venga Escúpelo ¿Alguna pregunta sobre Magstack? Es el momento de hacerlas Coño ¿Siempre cierras la puta boca Cuando el tema te escuece? ¿Quieres la verdad? Vale Hoy O hace siete años No sé exactamente Cuando la cagué La cosa es que todo Ha desembocado en esto Y que podría Podría morir Rezo Porque sea ella La que salvemos A la SOMI Que conozco Y no a Estoy cagado de miedo V Temo que se me esté yendo Todo de las manos ¿Contenta? No puedes controlarlo todo Lo entiendo Reed Pero no siempre puedes Tenerlo todo Bajo control Puede ser Lo importante Es que estés aquí Todo irá bien Solo hay que acabar con esto Venga Vamos al tema Tengo que inhibir Las frecuencias De Max Tuck Prepárate La cosa esa También le acalla La consciencia Me tengo que pillar uno ¿Por qué lo dices? ¿Y ahora qué cojones te pasa? La piba Es casi una vegetal Una zombi controlada por la IA Y el pringado este Cree que su compañera sigue ahí Y que solo él puede salvarla A ti la esperanza te suena de vida, ¿no? ¿Y qué haría el gran Johnny? Darse por vencido ¿Sabes lo que aprendí en el ejército? Que la esperanza Es lo último que se pierde Porque la hija de puta Te va empujando a la muerte Para que le vayas calentando la tumba Esto no es nuevo La determinación por los suelos El optimismo como último rayo de esperanza ¿Quieres apostar por los milagros? Tú misma Yo paso ¿Has hablado con ella? ¿Qué? Por tu lenguaje corporal Sé que te ha activado el relic ¿Era ella? ¿Has podido hablar con Song? No No, no he hablado con Song Desde que todo se fue a la mierda en el estadio Vale, entendido Vale, inhibidor calibrado ¿Sabes lo que tienes que hacer? Ocupar mi posición Esperar al convoy Y entrar en acción Cuando se activen las cargas Pillamos a Song Y vamos al punto de extracción En la frontera Rápido, limpio Y sin cagadas Y estate siempre pendiente de Song ¿Entendido? Vale Voy a mi posición Suerte, Reed No nos hará falta Vale Voy al señor Han A las coordenadas De la ubicación de la emboscada Envío las coordenadas Según lo he acordado Maravilloso Yo me encargo del resto Tú concéntrate en tu trabajo Mientras tanto Marcaré la fecha de hoy En mi calendario El día en que hubo Empezó a impresionarme A ver Voy a ponerme O aquí O allá Ahí puedo empezar A pegar tiros Como un loco Allí Ok Espera He avistado al objetivo Van a entrar en el túnel Ove Sonbert ¿Cómo coño has...? Te esperaba No a ti Por aquí era menos tú ¿Estás ahí, Somi? ¿El enlace sigue activo? Confiaba en ti Pero no No volveré El mismo era Quinta de en medio Estoy llenando Acabará pronto Estamos cerca Y vamos a ayudarte ¿Y tú? ¿Ayudarme? Me sacaré de esta jaula Para meterme en otra Pronto Recuperar Recuperar Entrar Se mueven Venga Prepárate Sombert me ha contactado El enlace sigue activo Pero no nos perdona Por... Me lo suponía Ahora Concéntrate A mi señal Bueno No puedo sacar el arma todavía ¿Qué pasa? No puedo hacer contagio ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Si mueres? Bueno Bueno Entrate Podemos hacer Lo siguiente No podemos hacer Recibido ¡Que sepan lo que es bueno! ¡Cosrimos mandos! ¡Opetivo avistazo! ¡Panada! ¡T суд ¡ testify ¡Vaya roja! ¡Consumnos mandos! ¡ 주고 ¡Nos miren! ¡Suscríbete ¡Algarde! ¡Suscríbete! ¡IND Rocky derivar! ¡Suscríbete! joder con la tiparraca esta bueno y allá tengo las minas voy a comprobar el camión estoy en el camión si hubiésemos puesto aquí el humo no hubiésemos visto nada nadie ya por tiempo quiero neutralizar sus vidas muertos entonces podas entrar atalo V que no se enterar no de mierda V no olvide sus implantes espera que yo a siempre después le puse ya no chuleas tanto eh En el punto de mira Hazme caso, para esto hace falta dos, UB Yo solo no puedo Ahora, remata mi objetivo ¡Vamos! Buen trabajo ¡Otro más! Me he dado un par de veces Remátalo Estoy en ello, estoy en ello No me agobias ¡Vamos! ¿Quién queda, tío? Amigo en el punto de mira UB no olvide sus implantes Espera que yo acierte y después da de cera ¡Reventando el malazo si se acerca a ella! ¡Déjame el par! ¡Y no me sigas! ¡Gracias, estás a tiempo! ¡Oh, Dios! ¡Me han dado puta metralla! ¡Cómo de mal pinta! ¡Revent! ¡Mierda! ¡Revent! ¿Dónde está Revent, tío? No lo veo, gente Yo no sé dónde está ¿Dónde está Revent? ¿Está arriba? Ah, está delante, tío Ahí delante, tío ¿El Jasper Collings? ¿Por qué se ha quedado un 1%? Estaré bien, UB Tengo la suerte de mil demonios ¿Necesitas ayuda? Me las apañaré Mierda Por un momento pensé que éramos fiambres No, hombre Les hemos dado, pero bien ¿Este no es? Sí No la pierdas de vista No podemos dejarla ¿Este? Te alcanzaré en cuanto me recupere ¿Este no es? ¿Seguro? Voy a salvarla, UB Nada, este es un policía o algo, ¿no? Me reuniré contigo en cuanto pueda Recibido A ver, lo de Jasper Collings es que sea era uno de estos, ¿no? Que ha estado intentando rematar, ¿no? Ahí está Esa hueá es eso, ¿no? Bueno, la que se ha liado ¿Y si pillo una motito y tal? ¿Puedo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Has sacado, Carmen! ¡Túmbola! ¡Había dos coches en carretera! ¡Dos! ¡Has venido de frente por mí! ¡Chum, me estás vacilando! ¡Los maxtac me han empujado hacia ti! ¡Yo no me estoy vacilando! Hemos terminado la misión ¡No cuentes películas! ¡Sal de esa lata de sardinas y dame datos de tu seguro! ¡El límite! ¡Me cago en la puta! Se ha estrellado contra el muro como si fuera cartón Tengo ante mí un muro con un agujero enorme que ha dejado el camión ¿Alguien lo ha dejado? ¿Lo has visto ya? ¿Está bien? Todavía no Hay que examinar bien el lugar Ten cuidado Coño, ¿qué haces, tío? Nada de abajo ¡Suscríbete! 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 Muy buenas, tío Alguien se quedó sin frenos Sí, sí, sí Al cual, ¿eh? Joder A ver Son, no está aquí El camión está vacío Es algo Veo algo Es un residuo digital Un aura siniestra Una huella espectral Lo ves gracias al vínculo que tienes con Sumi La filtración del muro negro nos debería conducir a ella Sácala de ahí con vida, Ube Si voy a ayudaros a ella y a ti La necesito viva Vaya paranoia, tío Es que esto es como Matrix O sea, el muro negro es como si fuese Matrix Es donde quieren meter todas las... Como la inteligencia de Johnny, el relicto, ¿no? De Silverham Meterlo para que viva ahí dentro, ¿no? Como si fuese una... un Matrix Está chamuscando todo lo que se encuentra No creo que tenga el control absoluto de sí misma Y está, al parecer, está dejando restos aquí en la realidad Vale, no tengo fuerza suficiente para abrirla Hay que ver otra forma de entrar Si es un toro me topa, eh Hostia Hostia, que tenga oxígeno, ¿tú? Está muy mal, Ube Está conectada al muro negro Podría perder en cualquier momento el poco control que le queda Ve con cuidado Tú también Estaré bien En cuanto me recupere, me reúno contigo No te pares No te pares la puerta no la puerta está atascada y alguien ha accedido a la consola somis seguro joni si miras fijamente al abismo este te devolverá la mirada habrá que saltar parece insinuar que no hay marcha atrás seguro que quieres hacerlo es compartir alguna perla de sabiduría más es tan negativo siempre también se dice que lo que no te mata te hace más fuerte quien con monstruos lucha cuide de convertirse a su vez en monstruo mejor así lo dices por mí o qué por son ver listilla te lo tengo que dar todo mascado la chica les vende el alma a los diablos del muro negro y ahora te está esperando seguirá siendo ella misma vamos a averiguarlo bueno a ver componente este es verde no me joda que le den por culo oye veo un logotipo de militech no puede ser no encuentra una terminal y conéctate creo que sé que es este lugar mira sinosur busca un terminal uve me estoy conectando después de estar mejor me pongo con él estás en una instalación militar ultra secreta anterior al me lo compré otro día en epic en 16 pavos estás encriptando datos espera te acuerdas de esa pava los video logs que se encontró vendrían de aquí y algún proyecto secreto es verdad en verdad ya está la periodista ciberespacio equivalente a un misil nuclear la respuesta de militech ante la almicida de arasaka otra competición entre megacorporaciones para ver quién la tiene más eso era una secundaria lo que hicimos para cazar ellas renegadas sí dijo algo en el black sapphire algo sobre una caza de ellas renegadas creo intentaban atraerlas desde el muro negro para atraparlas y domesticarlas entonces son no huya de nosotros sube quiere un bingo permanente con el muro negro ese volumen de datos poderíamos a mierda sigues sin entender nada ¿verdad? y nunca lo harás no de todo conmigo lo que se hace cuando creyentes poco a poco va por eso traicionas me traicionaste ¿qué le ha pasado a Reed? he perdido la conexión con Reed ¿es cosa tuya? Reed me arrebató la vida una vez y no permite que vuelva a ocurrir todo es lo mejor sí no huyas y deja que te ayudemos tú aún confías a Reed es más conveniente ¿verdad? le han mentido te hundes aferrada esperanzas que te consumen soy Myers estás influida por el muro negro ¿con quién estoy hablando? ¿sigues siendo tú, Somi? o es el muro negro el muro negro es ayuda me ayuda a comprenderlo todo Reed ya se ha figurado lo que intentas hacer sabe que esto acabará mal si cedes el control al muro negro Reed vive en un mundo de medias verdades que él mismo ha creado joder mierda venga ya somber somber vamos a ver vamos a ver de silencio vamos a ver vamos a ver vamos a ver vale El ascensor recuerda Resident Evil Que lento va esto El plan es que ninguno de los dos muera El plan es que salgamos vivos de esta, Johnny Eso no cambia ¿Vivos? Te referirás a ti sola, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Está aquí Esa tipa quiere conectarse con el Relic Pero... Me parece que no estás, Lona Uy, que se me caigo Se me caigo al abismo, ¿eh? Ah, no, bueno Tanto como al abismo, ¿no? Ritmo está Siga donde está Nadie Está sola Totalmente sola ¡Gracias! Viene una simulación creada por ellos mismos. Sigue el rastro. ¡Nos has disparado un puto misil! ¡Ha muerto gente inocente! Lo raro es que no hayas sobrevivido. ¡Ese no era el trato! ¿Start? ¿Si lo matamos nosotros mismos? ¿Sería un doble? ¿Qué cojones? ¿Era toda una visión? ¿Qué coño, Sombert? ¿Esto forma parte de tu plan? ¿Enseñarme eso? Mapa de las instalaciones. ¿No? 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 Pero aquí no podemos. está ahí vamos en Víctor sala de seguridad Dios llamado Podría desactivar los terminales cortar la conexión y el control remoto vale pues la sala del servidor desde allí podría desactivar el bloqueo alfa y bravo están ahí en los servidores así esto es Víctor es lo siguiente ¿no? es esto es esto de aquí ¿no? ingeniería dormitorios no es lo que tiene que estar pegado es esto ¿no? servidores bueno de alguna forma habrá de alguna forma habrá de entrar más fácil alfa no me vas a dejar entrar atoristar a través del enlace personal de estos sistemas de estos sistemas no me deja tío no me deja tío esto es raro tío ahora vale es que se sale como con fallo ¿cómo que ve de? ahora ahora no me deja tío no me deja tío no me deja tío no me deja tío hola me acabo de colar vamos en bravo esto se sabe escanea para llevar el modo de destruir el terminal bravo la tec está protegida contra el daño físico no voy a hacerle ni un rasguño tiene que haber otro modo igual por ahí abajo no son ver se acabó no 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 escondete del robot me dijeron que había un momento así estilo alien no 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 él es que al terminar el víctor buscar terminar sierra a pagar las instalaciones para hemos llegado a la instalación de iban para el departamento de investigación de militech hemos llegado el equipo está trabajando para asegurar la ubicación nuestra presencia aquí hasta ahora ha pasado desaparecido a primera vista el búnker parece prácticamente indemne a lo largo del día enviaremos sondas para que se adentren en la instalación de la lectura del núcleo los escáneres primero demuestran que la instalación está inactiva me doy la barriga mucho tío ay no puedo leer ni leer ahora vengo ah no me encuentro tío joder vale continuamos no 2 ah 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 a ver, todo está yendo de acuerdo con el plan hemos logrado aprovechar los sistemas del búnker para establecer una conexión con la llamada antigua red haciendo uso de sus propios protocolos y algoritmos podremos movernos por el interior del ciberespacio a tiempo que evitaremos miradas no deseadas y que se acción las medidas de seguridad estamos probando nuestras hipótesis de usar los protocolos de la antigua red para aproximarnos al límite del muro negro ser detectados y llegar más allá de él cautelosamente estemos capaces de localizar y capturar a una de las sillas que reside más allá nos daremos de asegurarla con la infraestructura que se encuentra aquí por supuesto esto será de manera que no levante las sospechas de netwatch según nuestros datos de inteligencia la agencia todavía ignora por completo nuestra presencia aquí atentamente vale ahí no se puede guardar vale todo habrá acabado para cuando te despiertes cirujano de la fiesta somber mareada creo que tengo miedo y si no soy mejor la anestesia hace efecto vale somber túmbate y cierre los ojos ves esto doc es precioso hazme un favor y cuenta atrás desde día la paciente está sedada empecemos empecemos aquí es donde estábamos antes puta madre buscan sus respuestas pero has formulado las preguntas equivocadas por eso siempre pides todos los que quieres en el caso de la paciente no 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 A ver que me he perdido Estoy en medio Es aquí Víctor Mira disco ¿Dónde está el enlace? ¿Esto no es no? No es protocolo de seguridad No quiero leer porque me duele un poco el estómago No me apetece ni hablar Futuro del proyecto Oceano Sur Se canceló Coño ¿Dónde me tengo que conectar tío? Aquí Mierda me va a pillar ¿No? Pensaba que podía hacer esto Pensaba que podía hacerlo Y se pausaba Pero no No se pausa ¿No? Con todo hecho escóndete y digo ya está Me he liado Ah mira ha grabado aquí Pues está aquí Eh 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 que lo estaba haciendo bien ¿Qué cojones? ¿Qué dices? Bueno bueno Queta 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 Queda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espero que el bicharraco ese metálico no acabe conmigo antes Esperemos que no Esperemos que el bicharraco no acabe conmigo antes Esperemos que el bicharraco no acabe conmigo antes Tiene que haber puntos de acceso en ingeniería y seguridad. Joder, bueno, bicho. Ah, tengo aquí el mapa. Por aquí no puedo, ¿no? Geniería. Ingeniería. ¿Qué? What the fuck? ¿Qué ha pasado? ¿Quién me ha matado? ¿Estaba ahí? ¿Es la mía o algo? Bueno, aparte se tiene que ver la animación, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué cojones acaba de pasar? ¿Qué ha pasado? ¿La repetición, por favor? No sé qué ha pasado, gente. El terminal está aquí. Vale, acaba de guardar. En mi caspada. Acerca. 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 Mierda, estoy haciendo mal, estoy haciendo mal Mierda, estoy haciendo mal Porquería, tío Otra vez, tío Otra vez, vamos a pillar tan rápido Mierda, estoy haciendo mal Madre mía ¿Cómo que no? ¿Dónde estoy? ¿Cómo que me ha metido aquí? ¿Tonto esto o qué, tío? No me jodas No me jodas No me jodas No me sale la mierda esta, eh No me jodas ¡Gracias! Concentrado. Cancelando procedimientos de bloqueo restantes. Bloqueo entre sectores deshabilitados. Desplazamiento entre sectores abierto. El camino ya está libre. Voy a por ti, Sami. Voy a poner la puerta. Esta. Esta es la que hemos intentado abrir antes, ¿no? Como venga para acá no tengo para esconderme. Buah. Las instalaciones, ¿no? No lo intentes. Esto de puta. El cabrón casi me pilla. Joder. A ver. Transmisión 1. Están nerviosos. Transmisión 2. Tan rudimentarios, tan frágiles, son tan débiles. ¿Hay otro más? Tan quebradizos. No lo verán venir. Reiteración de solicitud de ascenso. Keith Branson, especialista en seguridad a nivel de autorización 3 para ambos, directora interina de seguridad. Vale, me gustaría que tuviera en consideración mi solicitud para ser ascendido al puesto especialista en seguridad senior en la extracción como parte del proyecto Sino Sur. Hasta el momento he sido responsable de la videovigilación del entero. Bueno, esto no me interesa para nada, ¿no? No. No. Solicidades. Lo juro solemnemente servir con lealtad a los nuevos Estados Unidos. Lo juro por Dios. Lo juro por Dios. ¿Y ahora? Aprende. Sea útil. Ingeniosa. Reed se encargará de ello. Y tendrás lo que necesites. Lo que sea. Todo eso fue antes de que experimentasen con ella. ¿Por qué no llevaba los implantes? ¿Por qué no llevaba los implantes? ¿Por qué no llevaba los implantes? Por ahí podremos pasar. Laboratorios. Mejor no lo intento. ¿Está dentro de esa cosa? ¿Apagar el qué? ¿El núcleo? ¿Cómo? ¿Si la apago, la matamos? O sea, a lo mejor no queremos hacer eso, ¿no? No voy a entrar, no tengo otra opción, creo No voy a entrar, no tengo otra opción No voy a entrar, no voy a entrar ha fallado 3 la sala de red neuronal, control térmico y fortaleza del tránsito de ataque vale y todo esto de cojones está aquí no podéis no esto será para entrar dentro del núcleo ese, voy a dar la vuelta este mapa ya no me vale, ¿no? ¿en qué me has metido? no hay nada de lo que arrepentirse además, siempre estaré a tu lado te lo prometo tengo dos preguntas a ver ¿alguna vez te has arrepentido? una vez hace mucho tiempo pero entonces decidí que nunca me volvería a pasar ¿y la segunda? ¿alguna vez has roto una promesa? una vez hace mucho tiempo no ha vuelto a pasar y no pasará más ojo que te tomo la palabra vale vale, ahora será por aquí que antes no podíamos ir ¡noon sal a red neuronal, este sona! Sistemas estabilizadores del enlace neuronal Vale, esto es Ala Tiene que ser el control de los sistemas del estabilizador neuronal ¿Lo rompo? Desconecta los cables del sistema de la red neuronal Cero de tres Esto no se puede hacer, ¿no? No, cerro el sistema, claro A ver Puta madre Punta chatarra de los cojones No, cerro el sistema de la red neuronal Ah, mira, el mando va a explotar de lo que he vivido ahora, tío Se va, se va, se va Los estabilizadores de la red neuronal deben estar siempre activos Tienes que comprender esto, si los estabilizadores de la red neuronal El cerebro de una red neuronal no es capaz de soportar un encuentro con una guía renegada Acerca el reciente fallo de funcionamiento Tantos obligados Respecto al incidente acaecido Los protocolos de seguridad Los protocolos de seguridad Vamos Vamos Eh, hija puta Bueno, no sé si es que ha sido peor Quedarme encerrado o abrir la puerta Vale Hostia Que ahora ha cerrado él Control del núcleo No Datos No tenemos a la muerte No hay nada que traer a Dios Cuando no existas No hay nada que traer a Dios Cuando guarda Vamos Como si me hubieran secuestrado Me siento como si me hubieran secuestrado No contratado Hace dos semanas que no veo la luz del sol por motivo de seguridad Según ellos Estoy seguro de que mi habitación está bajo vigilancia Aunque ellos la nieguen La cantidad de inspecciones a las que tengo que someterme Hasta llegar a mi puesto de trabajo Superan todo lo que había experimentado hasta ahora Eso que he trabajado en el laboratorio de Terasaca Cuando acepté pasarme a la competencia Sabía que era un movimiento arriesgado No hay ningún secreto que en esta industria Y con este tipo de jefes No existe eso de marcharse de forma amistosa Pero lo que he experimentado aquí es extremo No mencionar que ni siquiera sé En qué estamos trabajando Me paso días enteros escarbando Entre algoritmos Que son parte de algunos mucho más Más grande No hay nada de todo tipo Y condición bajar a algún sitio De la instalación embutidos en estos trajes Con la seguridad en sí mismos Pasmosa de la flor innata Me comportan como celebridades Probablemente crean que lo son Y yo a veces me pregunto Si las mejores decisiones de mi vida Es decir Venir a trabajar para Militech En este proyecto Podría haber sido justo lo contrario Para la transmisión ¿Estás aquí conmigo? ¿Hay alguien más? Está muy oscuro aquí ¿Estás en el otro lado? Nada, aquí no es ¿No sabía que era aquí? Ay, cuidado Vale, pero es ahí La he visto Hostia Me va a pillar Ahí enfrente Esa es la de ahí Puedo correr agachado Así que guay Puedo correr Aquí está La fortaleza central de datos Inestable Tengo que usar la fuerza bruta Esto es un dispositivo de cortafuego para desactivar su sistema La fuerza bruta ¿Y los dos que me quedan? ¡Ay, Dios mío! ¡Hija de puta! ¿Me pilló? ¡Oh! ¿Qué pasa, tío? ¿O esto es una visión? ¿O qué es esto? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ay, que viene! ¡Que viene! ¡Ah! A ver si lo puedo despistar, pero... ¡Vete, tío! Se ha quedado un poco bugueti, tío, ¿no? ¿Qué sé? ¡Ah, es forzar, tío! ¡Me ha dejado encerrado, hijo de puta! ¡Ah, estoy muerto, ¿no? Joder, macho Se ha quedado como bugueado, ¿no? Vale Coño, ¿dónde están los dos que me faltan, tío? Si solo va para cuatro sitios, ¿no? ¡Ah, mira! ¡Avante a toda máquina! Te dije que el 12 era mi número de la suerte Ayer hice mi primera inversión profunda real Sin simulación auténtica El equipo es una puta pasada Me ha costado nada parecido No me dejaron ir a mucha profundidad Pero incluso en registros remotos Puedes sentirlo ¡Chum! Esto es territorio inexplorado Y somos el puto colón del ciblespacio ¿Tenemos códigos sobre la marcha? Bueno, hay que hacerlo porque todo fluctúa Y cuando te digo todo, es todo Justo como predijo Bartmos Las jodidas matrices hostiles destrozan tu hielo En una fracción de segundo Así que hay que desfundar rápido Pero todo es posible gracias al núcleo Una verdadera belleza tecnológica Algo con la que nunca hubiéramos soñado Antes de unirnos al proyecto Dicho esto, no te preocupes No hay de lo que asustarse Somos pioneros Espera a que capturemos nuestra primera Y además pronto o más que tarde Estarán llevándonos por ahí Como faraones, no lo dudes Bueno, voy a guardar esto Después del entrenamiento lo podrás leer Y cambiar de opinión Hablaremos cuando acabe el chequeo Al parecer mi hipocampo está un poco desfasado Después de la última inversión Tenemos que tener más cuidado Manuel, lo cierto es que Lo que hacemos aquí es ilegal Lo mires por donde lo mires Tenemos que ocultar este proyecto A la competencia Eso es evidente Pero es fundamental que en Edgewatch No se vuelva nada Hacemos todo lo que podemos tener Es el hielo hoy Nos ocuparemos de Edgewatch Acerca el reciente fallo de desfuncionamiento Espectro inciente a caecito Estos son los mismos de antes El único nuevo era ese Encuentro en la sala de control térmico Pero es que está ahí, ¿no? Como bugueado Mira, ¿no? ¿Se buguea o qué, tío? Ahora me ha pillado Bueno, me da igual Hostia, hijo de puta Es que estaba como bugueado, gente Ahí estaba como bugueado, ¿eh? Pero me ha hecho ahí como en Alien Esta zona es como Esta parte es como Alien Isolation, tío Qué guapo Vale Agrava aquí Bueno, leemos esto No hemos leído antes Y ya estaría ¿Eh? Ah, que no está No ha grabado, gente Pensaba que había grabado Echando hostia de aquí Me jodas, coño Pesado Tío, se queda como pillado, ¿no? Tío, se queda como pillado 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 ahí todavía tío se queda como bugueado gente como he cruzado yo la puta puerta lo tenemos que atraer bueno si claro que dices bueno eso está bugueado gente creo que voy a tener que abrir la puerta primero salir y volver o hacer el otro primero o algo esto no está bien mira como el otro está fuera vamos a hacer una cosa bueno no me ha dejado ni el pinche vale vamos a hacer los de dentro me dejo los de fuera y los de fuera los hago por aquí está porque baja por ahí vale así ha funcionado no 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 me ha guardado bien perfecto vale tenemos que ir a la sala de control térmico mira aquí sistemas de control térmico vale vale ya sí me requieren permiso de administrador no sí mucho enlace ¿Muerta? No, ¿qué ha pasado? Encuentro otra forma de apagar el sistema con todo el térmico No comprenderás el conjunto mientras todo es tarde Los cables llegan hasta un panel eléctrico ¿Podría cargármelo? No, hostia, no hagas esto Que no, tío, que no te gires, coño ¿No me tengo que disparar? A ver Tío, me estás jodiendo la vida ya, ¿eh? ¿Te vas o qué, tío? Debajo de la ventana, está debajo de la ventana, dice Por el otro lado será, ¿no? Por allá Ah, porque esto es el terminal, claro Tiene que estar aquí ¿Esto no es? No Entonces, ¿por dónde disparo yo? No entiendo Autorizar a través del enlace personal Bueno, gente, como tengo el 20 Ah, bueno, no sé Como tenías el 20 Inteligencia, ¿no? Ya tenías que te va a pillar Apaga todos los procesos de control térmico, dice Presiones industriales ¿Esto para qué es, tío? No entiendo yo esto, ¿eh? Ah, bueno, que le tengo que dar aquí, ¿no? El gilipollas Jajaja, soy tonto el culo Ya, como había hecho ya el puzzle Y es que se fría Aguanta, pequeña Lo superarás Hay que volver al núcleo Hay que volver al núcleo Puta, ¿qué es? Mierda Cagué Cagué, cagué O no cago Jajajaja Ya he cagado hoy El núcleo El núcleo, el núcleo Por aquí ¿Dónde te da el robo hasta que salga de la sala? Ahora hay que esperar, ¿no? No Esto no está bien, ¿eh? Es que no me deja interactuar con el ordenador Es ese ordenador, ¿no? Voy a tener que volver a la otra sala Para esconderme de él Cuando estoy aquí en el núcleo, ¿ya? Ahora, ¿no? Ah, vale Sí que podía darle, ¿no? Yo que sé Joder Por favor ¡Por favor! ¿Qué? ¡Chicas! Esto... ¿Cómo lo sabrían? ¡Venga Capricornio! ¡Pidí un deseo y sopla! ¿Y esto? Un recuerdo ¿no? ¡Más vale que se cumpla, no como el horóscopo! ¡Vale! Se habrá metido dentro de su mente... Silverhand Never fade away... Away... Toño... ¿Somi? ¿Somi? ¿Eres tú? A veces... Abría la ventana y... Me sentaba en el alféizar... Y... Me escuchaba los sonidos de la calle... Ya sabes... La vida a pasar... De algún modo... Era... Reconfortante... Ahora... No puedo oír... No puedo sentir... Nada... Tú puedes... Es una proyección... Como las demás... ¿Las demás? Te vi con Reed... Myers... Vi tu pasado... No te acuerdas... No... El muro negro... Lo consume todo... El vacío crece... Lo noto... Lo lleno con recuerdos... Y no deja de llevárselos... El sitio 6... Tema salvada... Has vuelto a hackear el Relic... ¿Verdad? Estamos en el ciberespacio... Has usado mi enlace neuronal... Los recursos del Relic... Y la capacidad del núcleo... Para... Llevarnos a tu palacio mental digital... Esto es... Mínimamente seguro... Para ti... Sí... Para mí... Bueno... Una versión de mí... Está salvándote la vida... Otra está aquí... Hablando contigo... Y otra está muriendo... Pero esto no es un palacio mental... ¿Entonces qué es? Mi piso de Brooklyn... Te hablé de él... ¿Recuerdas? Aquí te sentías a salvo... ¿Verdad? Recuerdo que me hablaste de este sitio... Tu verdadero hogar... Aquí te sentías a salvo... Pero esto... Somi... Esto no es real... He cometido muchos errores... He hecho cosas horribles... Pero aquí... Entonces... Nunca importaban... Me di una última oportunidad... Y vosotros... Te la arrebatasteis... ¿Por qué? ¿V? Somi... Yo... Antes pensaba... Que tomaba la decisión correcta... ¿La correcta para quién? ¿Para ti? ¿Para Ri? Para todos... Lo de todos ganan es una patraña... Y más si somos tres... A veces... La decisión correcta... La más valiente... Es la que te conviene solo a ti... Lo siento mucho... Somi... Quiero ayudarte... Dime cómo... Sé lo que he hecho... Conozco el precio que he de pagar... Lo que no sabes... Es cuánto lo lamento... Cuánto dolor siento... Somi... 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 Juan... V. Cuánto... 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¡Está abierta! ¡Joder! ¡Sómico! Llevo 3 días llamándote ¡No te preocupes! ¿Estás de coño o qué? La semana pasada te desmayaste en la puta silla Me pasé la noche imitando vides sobrecalizadas hasta Palmar No te lo pidió nadie ¿Pero tú te estás oyendo? Mira, tengo un curro nuevo, base trascendental Si funciona, seré la primera Haré historia Tengo que concentrarme Necesito tiempo y espacio para venir Ya estamos con lo que siento ¿Y lo muestro? ¿O qué? Mira, que te ves Paso bien Perdido ¿Verdad? Perdido ¿Verdad? Aún tienes una oportunidad Aún tienes una oportunidad Lo siento Hay algo en qué ¿Me estás vacilando? No voy a ninguna parte contigo ¿Quieres que abandone mi casa? ¿Y a mis amigos? ¿Todo no se me importa? Lo que te espera es mucho más importante La interferencia de sonidos tiene que ser de esto, ¿no? De la movida esta, ¿no? ¿Qué les pasará? Los que se preocupan por ti Los que se preocupan por ti Netwatch lo averiguará ¿Quién te prestó los edis para el terminal? ¿Quién te dejó colarte en la subred de la cafetería? Tienes que entender que soy tu única oportunidad Para manteneros a salvo O ten por seguro Que les harán daño ¿Me estás chantajeando? No sabes una mierda de mí Pero conozco a los de tu calaña Y sé tu respuesta Solo que aún no has admitido cualquier cosa Si se comentaba el futuro estaría a salvo Siempre Pero debí fijarme en el pasado En las lecciones sobre la pérdida Una y otra vez He cometido muchos errores, Uwe He perdido la cuenta No pinta bien, Somi, eso está claro Pero... No puedes rendirte No sé cómo Nunca lo supe Mira... Mira dónde me ha llevado Tenías otra oportunidad, Somi Aquí la tienes Mortifícate si quieres Pero solo importa lo que hagas Aquí y ahora Es cierto que morimos así Consolándonos con nuestros recuerdos Abrazarla, zarandearla Abrazarla No voy a dejarte morir, Somi Saldremos de esta... Juntas Gracias Gracias Guardaré este momento como un recuerdo En casa Con una amiga A mi lado Antes de que todo se oscurezca Un último segundo Sabré que no estaba sola ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? El muro negro Nos quedan unos segundos ¿Qué? Somi, ¿dónde? El noble Búscame allí y... Ayúdame Vale, volvemos Vale, volvemos Vale, ahora hay que entrar en el núcleo Será por aquí abajo, ¿no? Te recibo, Reed V, por fin El bloqueo de comunicaciones del muro negro ha desaparecido Voy a tu posición Somi está contigo Está aquí Viva Bien, cuida de ella Estaría ahí en nada La salvaremos Viva ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Sami! Mirar V Me alegro de que estés aquí Lo de tener una segunda oportunidad Esto no ha terminado Esto no ha terminado Aguanta un poco más Sabes Que no es verdad Lo veo en tu rostro Somi Desaparezco, V Ayúdame Somi Yo He intentado hacerlo yo Pero No tengo fuerzas Por favor Acaba con esto Vale, tenemos que tomar una decisión Matar a Somi Tenemos la matriz neuronal La esperanza Somi Tenemos la matriz neuronal La usaremos para curarnos Todo saldrá bien De verdad Es Tarde para mí El muro negro Me ha despojado De casi todo Morir Es mi única esperanza Mi única salida Esa no es la solución Esa no es la solución Somi No puedo Esa no es la solución Es Esa no es la única solución Te lo suplico V Matar a Somi Perdonar a Somi Perdonar a Somi Necesito la ayuda de la FIA Por tanto te necesito con vida Bueno Bueno Eso es muy rastrero No 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 está en sus cabales No lo haré No Hay que hay varios finales Gente Si tomamos esa decisión Pues veremos un final No 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 puedo Matarte No 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 lo haré Por favor No Me abandonas A un destino peor Que la muerte Somi Todo va bien Se te pasará Y pronto podrás descansar Ayúdame Hola Muen Tomber Is the hottest Character in the game Mejor personaje del juego La verdad que está muy chulo No has dicho nada No has dicho nada en todo el camino Si es muy bonito ¿En qué estás pensando? No lo sé V No lo sé Oye Raid ¿Quieres Hablar De lo que ha pasado? Hemos hecho lo correcto Vamos a buscar ayuda Lo siento Pero No puedo dejar de ver la misma escena La tengo grabada en la cabeza Los dos en un coche Saliendo de Brooklyn Ella sin ni siquiera Mirar atrás Sin lamentos ni lágrimas Solo dijo una cosa Parece que me ha salvado la vida Aunque Por su tono Sé que no lo creía ¿Diría lo mismo ahora? ¿En control? Esperad a que el objetivo esté seguro Son los nuestros, ¿no? No dejan pasar por aquí Aún hay algo que me escama Somi decía que ya era demasiado tarde Que no tenía remedio Se equivoca Tenemos a los mejores especialistas y cirujanos del mundo Algo se nos ocurrirá Tío A Son y a mí Se nos acaba el tiempo Solo espero que la CIA Se esté poniendo las pilas Por supuesto Acachonarte te vas a tu puta casa, chaval ¿Sabes? ¿Milipollas? Pues las bromas A otro canal, tío Niñato Vamos a ver, guapa ¿Qué tal? Muchas gracias por la suscripción Qué grande Muchas gracias Muchísimas gracias Regalito de Navidad Muchas gracias, pero guapa ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, por cierto También podéis pasar por el canal de Verónica Esta mañana no le he dicho nada No tiene canal también Le suele dar mucho Pues a juegos de Survival Y cosas de la tesa ¿No? Bueno, y Final Fantasy ¿Cómo no? Feliz Navidad Alón Dark Sí, sí Alón Dark ese Llevas un vicio Es que te veo Ey, no te preocupes Pienso estar a tu lado hasta el final ¿Me has oído? Vamos, sal del vehículo ¿Reed? Bueno, vamos a ver qué pasa aquí Venga, fuera del vehículo Ahora Corta el rollo, joder Necesita ayuda V, necesito que le ayudes De acuerdo Por aquí, señora Sin prisa, pero sin pausa Un sedante Zona segura para aterrizar Coño, esto me suena De la historia principal Esto nos ayudamos en una misión No te preocupes Ah, no, que está la presidenta Coño Te lo juro que había Habían dos que eran clavados Hostia, un matrimonio ¿No se acuerda ahí? Vale, 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 vale Pero no, no, no Esta es la presi Y esta es su guardaespaldas Me cago en diez Ay, Dios mío Vale, gente, a ver Segundito, tío Vale Me trata más por culo, tío Que ha entrado el mismo Al canal de YouTube A dar por culo Gente más por culera, tío De verdad O sea, lo veto Lo veto del De Twitch Si se ha ido al canal de YouTube A dar por culo La madre que lo parió Gente más tonta, tío Tiene otra cosa que hacer, eh Bueno, un éxito será cuando Esté a salvo aquella Pero por eso estoy tan impresionada Has arriesgado tu vida Para ayudarme a mí Y a la nación ¿Medalla? No quiero una medalla Si hago esto No es por una medalla Sino porque no tengo alternativa Quiero sobrevivir No a una baratija Alá Me entiendo Pero dámela Que eso se dice por cumplir Tu ayuda es de agradecer No lo olvidaré ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con la ayuda Que me prometiste? Empiezo a tener mis dudas ¿De verdad puedes ayudarla? Ella prefería morir A caer en tus manos ¿Sucede algo? ¿De verdad puedes ayudarla? ¿Seguro que podéis ayudarla? Calma Está en buenas manos Va a recibir la mejor Atención médica del continente Más te vale que sea así Rosalind Los dos le habéis salvado La vida a Somi Eso no tiene precio Pero se intentará Bueno Cuento contigo Que payas No me falles La medalla es meramente simbólica Tu verdadera compensación Será más práctica Rick te dará Todos los detalles Avísame cuando Somi Se haya recuperado Me avisaréis cuando Somi Se encuentre mejor Se pondrá bien No te preocupes Vale Pero avísame Quiero hablar con ella Me temo que eso será imposible Por motivos de seguridad nacional Todo lo ocurrido hasta el momento Se considerará información ultrasecreta ¿Serio? Hasta la vista Hasta la vista, Rosalind Mucha suerte, V Puede que algún día vuelvas a servirnos Te vigilaremos Joder ¿Estás bien? ¿Estás bien, Rick? Todo listo para irnos Me preguntó Si siempre estaría a su lado Cuando la cagara Y le dije Que no me perdería Algo así No me creía Se limitaba a sonreír Y a sacudir la cabeza Pero yo sabía Que no se lo tragaba Y luego fue Cuando me lo dijo Perdí a todos mis amigos Cuando me reclutaste Eso me dijo Ahora solo te pido Que no te conviertas En mi enemigo Ahora me pregunto Si hacía bien En no creerme No se pude cumplir Mi promesa Después de No se pude cumplir Mi promesa Después de Joder Como quema el suelo ¿Sabes que Somi Recibió la misma medalla Que te han ofrecido? Tras su primera operación Por la fía Se la dio a un indigente En la 21 El tipo se la puso En la chaqueta Como si fuese Una chapa Y nos pidió pasta Mierda V Joder Ella era así Asegúrate de que reciba ayuda Has hecho todo lo posible No tenías que haberla reclutado Has hecho todo lo posible Asegúrate de que reciba ayuda Ridd Como Mier Se esté mintiendo Y nos salve a Somi Le habremos dado Un destino Peor que la muerte ¿Crees que no lo sé? La fía La salvará Y se pondrá bien Mira Necesito un par de días Para preparar Lo que te prometimos Espero que no sea problema Claro Esperaré No me voy a morir Por un par de días Vuelves a casa Somi Nos venimos con todo Y antes de que preguntes No No llevaba ropa Pero eso es la misión De Judy ¿Por qué se ha colado eso ahí? Se ha colado la misión de Judy Ahí tío Como si estuviésemos En la misión de Judy Vale Como hay Copyright Seguramente Podría haber puesto otra música Coño Pero creo que Leí por ahí Que a lo mejor Habían epílogos también Me alegro de verte ¿Y bien? Órale ¿Sabes? Desde que empezó esta movida Con la fía He intentado comprender Una sensación extraña Ese miedo Que me carcomía Por dentro Que me gritaba Cada vez más fuerte Que tenía que largarme Lo más lejos posible Creo que por fin He averiguado Qué era Siempre oíos Cuando las cosas Se ponen chungas Demonios del pasado Ahora me vas a decir Que tienes una intuición cojonuda Vamos a aparcar el tema ¿Demonios del pasado? ¿Los demonios del pasado Vienen a tocarte los huevos? Son insistentes Los muy cabrones Es que ¿Alguna? Es que Esto está mal hecho Porque Claro Porque había activado La misión Secundaria De quedar con Judy Y claro Ahora tendría que estar Hablando tranquilamente Con Johnny Se han mezclado Un final feliz Dejan preguntas en el aire Para las que nunca Encontrarás respuesta Preguntas que arrastrarás Hasta el día Que la palmes Tienes mucha razón No lo dudes ¿Y bien? Órale La historia terminó Johnny No hay que darle más vueltas ¿Y si no es tan fácil No dárselas? El pasado pasado está Hazte un favor Y déjalo estar De una forma u otra Todo acaba siempre Como el culo Primero Saburo Luego Yorinobu Ahora Myers Tenemos un imán Para cruzarnos Con gente peligrosa Ya en serio ¿Cómo te sientes Con todo lo que ha pasado? ¿Sigues pensando En irte de Night City? Se me están Mezclando las Sí Algún día Pero por ahora Todavía tengo Una razón Para quedarme Se me están Mezclando las dos Misiones Gente Eh Somi no tenía Que morir Hice lo que creí Que era lo correcto ¿Correcto para ti? ¿Para ella? ¿Para mí? Son se pondrá bien Al final Será lo mejor Para todos ¿Qué ha sido eso? Debe de ser El eco De tus palabras Huecas Joder tío Es que se me ha mezclado Las dos Las dos misiones Gente Para esto Tendría que salir De aquí Creo A ver No puedo salir Pues esto es una movida Joder tío Joder tío Y bien Órale Voy a hablar con él Tío ahora Es que se han cruzado Las misiones Tío Ya no sé ni lo que me ha dicho Tío Así no ayudas Johnny Así no ayudas Johnny Había que sentarse igualmente ¿No? No te hago la vida fácil Lo sé Ahora que pienso en Songbird En Reed Entiendo mejor por qué hice lo que hice en su día ¿Por qué deserté durante la guerra? Y luego la lié parda con lo de Arsaka ¿Por qué llamé a qué riputa nenaza tantísimas veces? A pesar de la que ha aliado Creo que por fin sé por qué me comparezco de Reed Es que somos igualitos Idealistas luchando por una causa Sin coscarnos de que eso mandará al hoyo a todos los que nos importan Lo único que me distingue de él es su fe en el sistema y los principios que conlleva Aunque la línea que separa un ideal en el que creer de la ingenuidad es Fina que te cagas ¿Todo bien, Nube? He luchado por la vida mientras que tú Justo en eso estáis en las antípodas Reed lo sacrificó todo Incluso a él mismo para mantener a Song con vida Por otra parte, tú Supongo que yo, más que perseguir unos ideales Lo que hacía era huir de la vida ¿Y? ¿Sigues huyendo? ¿Acaso importa? Aún respiro Más o menos Aunque no sé para qué coño lo hago ¿Y bien? ¡Órale! ¿Has abandonado tus ideales? ¿Por fin? No Pero he visto que tras lo que creemos Hay una desagradable verdad que no queremos afrontar Ha estado bien la charla Levanta No soy yo si voy a poder levantarme ¿Puedo? ¿Sabes? Me alegra también esta charla, Johnny ¿Has cambiado? ¿Para bien o para mal? Habrá que averiguarlo Venga, arreando Logro desbloqueado Rey de Oros Rehusa cumplir la petición de Songbear Vale, es que Claro, es uno de los finales que hay La chica de ayer Y el mensaje de Rey Vale, antes de eso Voy a terminar la misión con esta chica ¿Qué pasa? A ver Vale, esto es de la campaña principal Voy a salir porque si no salgo No se termina la misión con Judy Me está rayando Como se me ha mezclado las dos misiones Es esta Es que esta es la misma misión una y otra vez La puedes repetir 20 veces ¿Vale? Quedas con ella La puedes pesar Te duchas con ella Duermes con ella ¿Vale? Abandona la cita para terminar la cita Bueno, a ver Viajo y a tomar por culo A ver dónde puedo irme Me voy aquí a Doctown A Golden Pacific Inmamente Mañana haremos los encarguitos que nos quedan Algunas misiones secundarias que nos mandaran No nos queda mucho Da poquito Y podríamos hacer Y podríamos Cargar la partida Antes de tomar la decisión De lo de Songbird No, es que aquí podría haber hecho un guardado Tío Pero es que no me dejaba guardar Aquí puedes tomar también otra decisión La de matarla O no Pero antes de todo eso Tenemos que volver atrás Dos misiones No, tres Lo que son Para ponerme Del lado de De Reid o de Songbird Y nosotros elegimos a Reid al final V, nuestro objetivo que siguen poniendo todo a punto Para la intervención Por lo pronto Te llegará una transferencia De parte de la presidenta Mayers Y la FIA Felicidades Vale Hemos logrado recuperar el cuerpo de Alex Ahora podrá descansar en paz en casa Pero dados los últimos acontecimientos Pensé que también sería justo dejar un pequeño recuerdo de ella En el cementerio Creo que debías saberlo En caso de que quieras ir a visitarla algún día Siento lo de Alex Gracias No sé cuánto tardaré en poder recordarla Como la compañera y amiga que era Sin que se me cierre la garganta De momento Mi mente está confusa Y no compro Lo de que son gajes del oficio Respeto a los dos Lo suficiente como para olvidarme Del sacrificio de Alex Así como así Oye Tenía la esperanza De que pudiéramos hablar Hay falta un Keno Pásate por la cancha de Banocesto Ya sabes cuál Te espero allí ¿Vale? Vengo ya gente Un momentito Vale Hostia terrible Ha 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto lo he visto como puedes quedar siempre Hola Toma asiento Me has jodido antes la cena con Johnny, tío La cita Hola ¿Cómo va el partido, tía? ¿Cómo va el partido? Me traes recuerdos Pero esta vez sin la pipa en las costillas, por favor Ya he decidido que no voy a matarte Ay, qué amable Te he llamado porque no pude darte las gracias Hicimos lo que había que hacer Somi vivirá ¿Qué tal va? ¿Qué pasa con Somi? ¿Cómo se encuentra? Los cambios en su sistema nervioso La crisis entrópica Estaban demasiado avanzados Demasiado para la matriz Ahora está almacenada, lista para ti Tuvimos que recurrir a otros métodos Pero Somi vivirá De hecho, creo que podría volver al servicio activo Espero que se ponga bien Se lo prometimos A servicios como en el Muro Negro Por orden de Myers Espero que esos otros métodos surtan efecto Le prometimos que se pondría bien Dije que tendría los mejores cuidados posibles Que tendría la oportunidad de enmendar sus errores No puedo hacer mucho más que eso Ya es hora de que dejes de engañarte No puedes O tal vez no quieres reconocer Que te has estado engañando desde el principio No sabes qué responder, ¿eh? No, no lo sé Aunque eso despejaría todas tus dudas, ¿no? Hazme caso No hay una respuesta para eso No hay nada más que pueda hacer por ella Ya no está en mi mano ¿Insinúas? ¿Estás metida en líos? ¿Insinúas? ¿Qué quieres decir? Myers me quiere de vuelta en Washington Mi próximo destino seguramente sea Langley o Glinco ¿Oficina? Para empezar, sí A encontrar agentes prometedores entre los nuevos reclutas Tienes buen ojo para las personas No nos reclutes como hiciste con Somi Te deportan entonces, si te parece bien Pues nada, mucha suerte Quizá te venga bien un cambio Hola, tierra llamando a V Te vas a pudrir en ese despacho Que no te preocupe eso Estaré bien ¿Y si les das tu identificación y cortas los lazos con ellos? Tío, méte lechudos al coche Y sal cagando leches No hay nada como la carretera para aclarar las ideas En cuestión de meses verás el mundo de otra manera Me vuelvo a Washington Tengo que resolver un par de asuntos Pero gracias por el consejo Quizá por fin encuentres tu lugar en este mundo Has estancado y quizás no tengas salida Bueno, quizá por fin encuentres tu lugar en este mundo Quizá hayas encontrado por fin tu sitio en este mundo Tú también deberías, antes de que sea tarde Pero no a cualquier precio Ya sabes cómo acaba eso De acuerdo Cuídate, Reed Te avisaré cuando nuestros neurocirujanos estén a punto Cuídate, V Me quedo por aquí un rato Espera un día A tener noticias de Reed Vale, pues nada Voy a coger la misión La de... Espérate La de Judy Aunque no sé si la puedo coger Acá, espérate Me va a decir que está ocupada Ahorita no puedo calabacita, claro Y luego te llama No, me voy a mi casa Vale Espera dos días para que te escriba tu churri Ah, hay que esperar dos días para que te escriba Vale, vale Vale, pues entonces nada Vale, pues me voy Pero me voy a mi casa Y de ahí pues duermo Vale, pues He perdido toda la pasta. No sé dónde está y no sale. Otra vez el estómago, estoy fatal, mierda tío, era este ¿no? el H10, ¿no? Es que hay un H11 por arriba, pero... Bueno, también tenemos el piso ese del DLC, pero... Johnny, fuera de aquí, que no quiero hablar contigo, pesado, ahora no puedo dormir, ¿hola? ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué esta está aquí? Ah, voy a pasar esto rápido, gente. Entonces Rogue sabía... Pásalo bien esta noche, V. Pero, ¿por qué no puedo dormir? ¿Por qué no puedo esperar gente ahora, tío? Vaya, vaya, vaya. Anda, mira, he dejado esto aquí. Vaya, vaya, vaya. Núcleo de Quimera activo. Vale, esto lo pillamos cuando derrotemos al primer boss. Vamos a coger otra vez, ¿para qué? Vale, este no lo puedo volver a coger, este sí. ¿Por qué? Eh... Gente, no sé... Voy a hacer que me deje a la churri. Vaya, 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 vaya. Vaya, vaya, vaya. A ver, quiero dormir, vaya, vaya, vaya. ¿No puedo dormir? Vaya, vaya, vaya. Vaya. Ah, este no se va, tío, de aquí, eh. Cabrón este. ¿Otra vez? Eh, esto está bugueado, gente. No se repite esto todo el rato. Me voy a cagar en todo, eh. Deberíamos hablar, en persona. Hans. ¿Vas a proponerme un encargo? ¿Vas a proponerme un encargo? Mucho mejor. Veo una página en blanco en la crónica de Night City. Y lleva tu nombre. Te espero en el Heavy Hearts. Vaya, vaya. Qué confiado lo veo. Vale. Para no ver el final. Vale. Una misión nueva. Esa la vemos mañana, ¿vale? Yo lo que quiero es... Descansa. Quiero hacer... Quiero terminar el final final del juego. El DLC. Como tenemos que ver también el otro... O sea... Cargar la partida anterior. Para ver qué pasaría si hubiésemos elegido a Songbird. Vale, a ver. Esto no es lo que estoy buscando. Estoy buscando... Otro piso. Que no sea este. Porque aquí no puedo dormir. Por alguna extraña razón. Este, ¿no? Apartamento. Tu casa. Vale. No. Aquí. Calle Cres. Vale. Este, ¿no? Vale. Este, ¿no? Vale. vamos a punto del nivel 50 vale, donde cojones se dormía aquí va a cambiarse aquí ¡Suscríbete! ¿Y lo puedo mandar a paseo? ¿Se supone que estoy todavía aquí con la partida antes de pasarte al juego? Eso no es posible, ¿no? ¿Cuáles son las probabilidades de éxito? No puede salir bien porque si no, no puedes continuar la misión principal. No tiene sentido. Ok, en esta partida yo me pasé el final, pero cuando pasa el final te deja justo antes de todo el final, de la última misión. ¿Hay alguna forma de evitar que el engrama se dañe? Oye, ¿es posible impedir que el engrama se dañe durante la extracción? No, tu mente debe reconstruirse. La misión es final. La matriz necesita borrar los datos del Relic, todos ellos. ¿Cuánto llevará? Es decir, la intervención, la rehabilitación. No lo sabemos bien. Podría ser una semana, un mes. Sea como sea, búscate a alguien que te cuide el gato y te riegue las plantas. Vamos a por otro cambio. Estoy lista para la siguiente etapa del viaje. Un OVA de la FIA irá a recogerte. Tú fija un punto de recogida. Discreto va a ser posible. En una tienda llamada Místis Esotérica. En la azotea. Anda, mira. Vamos en cuanto digas. ¿No podrías haber elegido esta azotea de aquí? Bueno, los médicos me comentan que el procedimiento podría durar unos días hasta retirar por completo el engrama. Tu sistema va a estar muy tocado, por lo que también necesitarás varias semanas de rehabilitación. Así que nada, pon tus asuntos en orden y nos vemos pronto. O sea, que aquí también tengo que hacer un guardado especial. ¿O qué? A ver. Bueno, primero vamos a viajar. Está lleno. ¡A ver. ¡A ver! que tarde es ya tío, vamos ya casi 4 horas de directo vale, esta es una partida que tenga empezada esto es aquí donde tenemos que cargar para la decisión vale, pues ahora escribo esta mismo esta es que no sé cuándo la grabé, cuándo grabé yo esta tío esta va un poquito más adelantada que perna es mucha diferente, una hora y media bueno, si quiero seguir la misma versión pero elegir lo de que lo de matarla va, una nueva partida ya está, ya la miraré esta ha sido el directo de hoy prácticamente es que estás ciega pero hay que ir a la azotea vamos a ir a la azotea no sé ir a la azotea por aquí por aquí aquí en la azotea había una carta esa del tarot, un graffiti del tarot abre ahí vas a decirle a la fía que se meta en su oferta por donde amargan los pepinos oye, no llames a Rip, encontraremos otra manera ¿qué otra manera? ¿no has visto el mensaje? quieren borrarme tengo que explicarte los pormenores he estado claro desde el principio no había unido todas las piezas hasta ahora venga ya, iba a luchar hasta el final, lo sabías venga ya, sabías que iba a luchar por mi vida hasta el final a cualquier precio era evidente para ambos llámame iluso pero nunca pensé que yo sería el precio vamos, sube no hagas esa llamada punto de no retorno ha llegado un punto de no retorno cuando llames a Rip no podrás volver a los curros no terminados y a otras actividades como encargos hasta que no completen la historia principal si te quedan cosas por hacer terminas antes de decidir esperar el VA de la fía puedo guardar justamente aquí acaba de guardar antes ha dicho si lo llamo, ¿no? pone en la balanza algo que podría funcionar o no y una intervención quirúrgica la cosa está clara llamaré a Rip ¿estás ya en el punto de reunión? ya te digo estoy deseando pasar por quirófano el pájaro va de camino no tardará mucho buena suerte gracias por todo así acaba todo entonces es mi cuerpo así de claro búscate otro tío habla con Rip que te busque un cuerpo y te traspasamos escriba a tus amigos sobre tu marcha de 9 city por un tiempo opcional un último punto mientras esperes al transporte aprovecha para atar los casos otro que tengas a informar a tus más allegados de que te vas no hará falta decir que no entres en detalles comprometedores bueno a Rip te ayude tengo que hacer un viajecito en breve estaré fuera de la ciudad un tiempo un mes máximo ¿serio? bueno chingado ya te extraño timirse en lo contenta que te vas a poner cuando vuelva es cierto supongo que eso ayuda un poco a Víctor Víctor hey Vic para que lo sepas estaré fuera de 9 city durante una semana ya sabes por si alguien pregunta ¿Vacaciones? ¿Ya te has hartado del mundo Merc? digamos que es una baja médica tienes una nueva pista sobre el Relic espero que sepas lo que estás haciendo hay un montón de charlatanes ahí fuera dispuestas a aprovecharse de la gente desesperada tranqui son legales pero gracias por preocuparte no se aguanta no sé si esto se va a alargar mucho ah porque yo creo que esto es como si fuese un final alternativo gente porque claro por eso te dice que no puedes volver atrás james white sphere usted es v correcto me permite es un honor conocer a la mujer que salvó a la presidenta del país o sea que cuando debemos de esto nos dejará el antes de la misión seguramente como como pasa con el final del juego adentro de acuerdo a que no preguntes no ha hecho el viaje con vosotros está atareado con otra acción puedo pasar no se preocupe está en buenas manos el doctor lozano le hará una evaluación para asegurar su estabilidad para hablar del ángel esperaba menos de los nuevos estados unidos señor vice lozano mucho gusto soy uno de los que te van a operar empecemos con un escaneo rápido del sistema nervioso puedes darme tu enlace personal era algo decente que escanear mi sistema nervioso ojalá quede algo que escanear en mi sistema nervioso el daño es evidente pero parece que se puede arreglar no me importaría despedirme de night city y así una nueva vida da comienzo y damos paso a una nueva vida me abres la puerta quiero disfrutar de las vistas no se preocupe enseguida estará de vuelta nunca se sabe me la abres la picadora de carne humana más fiable del capitalismo tardío ya sobreviviste una vez darías bien en recordarlo si vuelven a arrojarte aquí no me acordaré de ti para mí no es una derrota al menos he aprendido la elección no es una derrota pues a mí no me parece una derrota una pena debería parecértelo ¿por qué? porque por fin tengo aquello por lo que me he deslomado eres una cagada felicidades enorgullécete de lo que eres ahora eres un narcisista siempre lo has sido y siempre lo serás si fuera tu decisión no dudarías a la hora de liquidarme ¿de qué coño sabrás tú? nunca te has dignado a comprender quién soy y cuál es mi rollo te comprendo bastante bien eres un puto narcisista le dijo la sartén al cazo adelante échame la culpa no vaya a entrarte cargo de conciencia que solo quiero vivir hostia solo quiero vivir Johnny lo dejé bien claro desde el principio había más opciones podíamos habernos ido con Alt y entrar con todo en Mikoshi pero no lo hice no me culpes por haber ido a lo seguro quieres que me comporte como si esto fuera un trámite como si fuéramos a echarnos una siestecita aunque solo uno despertará de ella siento que haya acabado así siento Johnny siento que no puedas despedirte por todo lo alto como tú querías sé que no es justo para ti solo lo dices por cumplir puede ser pero quería que lo supieras podíamos haber sido unos chums del copón en otra vida a saber que se ha torcido en esta éramos muy distintos creo que somos tan distintos que ni siquiera estábamos por la labor de entendernos a ver tú no sabes lo que es estar dentro de alguien con otra mentalidad jamás me paré a pensar que tu opinión era tan válida como cualquier otra hay picos en las lecturas emociones fuertes a ver queremos que tu cerebro esté tranquilo no se sabe cómo lo puede afectar el estrés llegó el momento chavalita eso parece ¿crees que podremos hacer de tripas corazón y perdonarnos? claro que sí sí que puedo ¿y tú? creo que también ¡ay, joven! ayude V, ¿estás ahí? Víctor. Arruinaste mis claves. ¿Y sabías? Víctor. Iba a dejar Night City atrás para siempre. Incluso había empezado a sacar. Pero ahora creo que me tengo que quedar. Cuídate, V. Si hay algo que pueda hacer, lo que sea, nomás dímelo. V no estaba soñando. Eran recuerdos. ¿Vos? ¿Ahorita es lo único que hoy fue a ti? El afterlife. Te llevé en otra vida. Era Jack. Me está abriendo los ojos. Creo que puede verme. V, ¿puedes oírme? Sí, pero no te veo. Diría que sí. Creo... que sí. Y puedo hablar. Bien. Por fin. Me han tocado unas buenas vistas. Las vistas... están chulas. ¿Cómo? Por la ventana. Ajá. Mucho verde, tranquilidad, los pájaros cantan. Te sorprenderá. Me dijeron que no tendrías tiempo para mí. Decían... que estrenabas curro. Y responsabilidades. Que tenías mucho lío y poco tiempo para mí. ¿Quién lo ha dicho? ¿Cuándo? Vais. En el pájaro. No estabas ahí. Ah, es verdad. Bueno, ya no estoy tan liado. Además, tenía muchas ganas de verte. Y los médicos decían que necesitabas ver una cara conocida. Sobre todo ahora. ¿Cómo sabes cuándo despertaría? ¿Cómo sabías que me despertaría ahora? Era el pronóstico del médico. Si no despertabas hoy, lo harías mañana a más tardar. Empezaron a ponerte a punto hace unos días. Fue un proceso minucioso. ¿Qué tal te va? ¿Cómo te trata la vida? Pues... mucho papeleo. Entrenando reclutas. Nada del otro mundo. Veo que no estás en tu elemento. Tampoco es que pueda trabajar en primera línea. Ya no. ¿Qué ha sido de Somi? Cuenta... ¿Cómo está Somi? ¿Al final salió todo bien? Llevo... ya un tiempo apartado del caso. Lo único que sé es que sigue viva. Va todo bien, la operación fue mal, ¿no? ¿Va todo bien? Bonita, bienvenida. Faltan las flores y la tarjeta de que te mejores. Si estoy aquí, es que todo ha ido como la seda, ¿no? No es tan sencillo. Los médicos te salvaron. Estás viva. Se viene el girito dramático. Así es. La extracción del engrama fue un procedimiento muy invasivo para tu sistema nervioso. Hostias, que se queda en silla de ruedas. Por eso está la silla de ruedas ahí, gente. ¿Cuántas horas harán el apaño? ¿Qué significa eso? He sacrificado a Johnny y sigo estando para el arrastre. Me he cargado a Johnny para seguir en las mismas. En las mismas, no. Estás viva. Tus neuronas ya no pueden soportar la mayoría del cromo. Tu cerebro aún puede usar tu enlace personal y los coprocesadores básicos, pero los implantes de combate te matarían. Lo siento, V, pero debes despedirte de tu vida anterior. Bueno. Y eso no es todo. O sea, irme por ahí de vacaciones con Judy. Te has perdido dos años. ¿Cómo? Estamos en 2079. ¿Qué dices? Jodas. Estás quedando conmigo. Me habéis mentido todos. Vamos, que esto es el futuro. Pensé que el futuro sería un poco distinto. ¿Ya bromeas? Joder, me asombras. ¿Qué sentido tiene rasgarse las vestiduras? No va a cambiar nada. Desearía poder ayudarte, V. Pero no puedo. Cuidado con la misma monserga. ¿Por qué nadie puede ayudarme, hostia? Bueno. Necesito aire. Aire. Las piernas son un flan. Además, ha estado dos años. ¿Cuándo podré volver a Night City? ¿Por qué los médicos no usaron nanobots? ¿Y lo de los implantes lo iba a decir yo ahora? Mi sistema ¿Qué? Has olvidado, tío Ahora Nervioso está tocado Increíble ¿Por qué no usaron nanobots? Parece que la matriz neuronal redujo tu capacidad de regeneración celular Lo intentamos todo, de verdad ¿Y qué pasa con mi cromo? Desactivaron tus implantes, tenían que hacerlo De lo contrario, no habría sobrevivido Vale, vale Pero lógico Este sitio ya me agobia ¿Cuándo podré volver a Night City? Hoy sí es lo que quieres Pero antes deberías preguntarte Puta madre, ¿y mis cosas? V, escúchame Tu cuerpo Ya no volverá a ser el que era Y Night City Es una ciudad que ahora te viene grande Piénsatelo bien No quiero que te lleves más decepciones De lujo ¿Y luego qué? Ahora me va a decir que Judy se ha ido con otro Estamos muy agradecidos por lo que hiciste Podemos darte trabajo aquí, en Langley Bueno, han pasado dos años, ¿sabes? Sé que tu intención es ayudar No necesito vuestra compasión, todavía no estoy para eso Sé que tu intención es ayudar ¿Y qué tendría que hacer? ¿Ser tu secretaria, tu recadera? Sé que quieres ayudar Pero sabes de sobra que a mí no me va eso Lo que sé Es que sería mejor que no trabajaras a pie de calle Esta vida no es para mí Pero podría serlo Ahora que no tienes otra Me lo pensaré No sé No sé, algún día Tal vez Necesito pensar Ahora me voy a casa A Night City No he evitado la muerte para marchitarme aquí Como quieras Cuando sepas a dónde quieres ir Llama a la enfermera Pero si cambias de idea Ya sabes dónde encontrarme ¿Rid? Esta movida Hicimos lo correcto ¿Podíamos haber mejorado algo? No lo sé, V No quiero ni pensarlo Me da miedo la respuesta Hala Hala Hemos quedado para la rastra, gente Bueno Usar portátil Hostias Vamos a ver Ah bueno No hay nada ¿A dónde han ido todos los indigentes? Rápida expansión de ZTEC Esto es lo que ha pasado en dos años ¿No? Han ido todos los indigentes Los datos de finales apuntan A un descenso radical en el número de indigentes En Night City Todavía no hemos recibido información Fiaciente acerca de su paradero Todos se han convertido en propietarios De una vivienda de repente Se han marchado La verdad puede causarles Una gran comisión Cuando tengan en cuenta que Había expansión de ZTEC En los últimos tiempos Hemos venido observando Que la expansión de ZTEC En Night City Dormir a bien a suelta Una cosa del pasado Espía de la FIA Capturado Mi confidente ha podido obtener Información sobre la atención De un espía Por parte de la gente En Night Corp En intentar robar datos De un servidor corporativo Podría estar cocinándose Otro escándalo político Todo el mundo recuerda Todavía el enfrentamiento En 2077 En el que estuvieron involucrados Bacteria mutada Siembra el caos Tengo cinco mensajes Judy Yo voy a estar bien Hace rato que no sé nada de ti Tengo un poco de tiempo libre Pensé que a lo mejor Podríamos vernos Hay una exposición chida De tecnología del siglo XX Es posiblemente La única oportunidad De nuestras vidas Para ver una videocasetera En vivo Y todo a color Eso además de que Alguien te extraña un poquito Hola Dijiste que te ibas un mes Y ya pasaron como cuatro ¿Qué onda V? Porque no te pregunté ¿A dónde ibas? ¿Puedes responder por favor? Ni siquiera una palabra Me preocupas V Dijiste que volverías 21 llamadas perdidas De Judy Alvarez ¿Puedo llamar? No manches Hola Ayud V ¿Dónde te metiste Chum? En una clínica De los nuevos Estados Unidos En una clínica del gobierno Me han operado Es largo de contar Debe haber sido Una operación larga Horrible Y con mucha sangre He estado casi todo el tiempo En coma No contaba con ello Órale V Pensé que no te volvería a ver Encontré un modo De extraerme el biochip Sí Ya debería estar fiambre Pero al final Conseguí extraerme el biochip ¿Qué? ¿Cómo? ¿Te sacaste a Silverhand? ¿Ya vas a ser solo tú? Para toda la vida V en todo su esplendor ¿V? Eso es más que Nova Es muy chido saber Que algunas historias Tienen que hacer ¿Cuántas horas dura el DLC? ¿Has dicho cuánto dura? Que no lo he escuchado No sé Entre 20-30 horas Yo llevo casi 30 Y aún me quedan Bueno, me quedan secundarias Y rejugar La parte De la De la toma de decisiones He sufrido Unos contratiempos Es largo No No me recuperaré del todo Sí Estoy viva Pero no sé Qué hacer ahora ¿Neta? Qué mierda En verdad Lo lamento V Espero que lo resuelvas Y que te mejores Puedo ir a verte Hablas como si No quisieras Tener nada que ver Contigo no tendré problemas Puedo ir a verte Había pensado En hacerte una visita Pedimos unas pizzas Y charlamos Es que Cambiaron muchas cosas Lo sabía Lo sabía Un cotilleo Lo sabía A ver con qué me sabes Gente que han pasado dos años V Estoy en Pittsburgh Y me casé Dios Si alguna vez Visitas la otra costa Ven y nos echamos Una cheve Pero ahora No puedo ayudarte ¿Cómo has podido? A ver No lo puedes decir eso Gente que han pasado dos años Y no teníamos contestación Le dijimos un mes Vaya Eso no me lo esperaba Pasaron dos años Subí Estaba sola Perdida en mis pensamientos Primero Evelyn Después tú No lo habría logrado sola ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bianca Pero su apariencia Y personalidad No se parece nada a ti Lo habríamos logrado Al reencontrarnos Te voy a echar de menos Voy a echarte de menos Sí Pero ahora estoy bien, V Por favor, no me arrebates eso Tampoco es que tenga elección, ¿no? Adiós, V Y... Lo siento Hola Otra mala noticia River Ward Vale, estará el poli Tienes setemiendo una guerra Quería mostrar otra cosita Igual estás metida en un curro importante ahora mismo Pues va todo bien Estoy intentando llamarte Responde, por favor 17 llamas perdidas River Ward Lo llamamos también No me jodas River Soy yo ¿Quién? ¿Y quién si no? V ¿Quién si no? ¿Quién si no? Menos humos Anda La V La V que yo conocía No se habría tirado dos años Sin dar señales ¿Cómo pensabas que iba a responderte? Bueno, me alegra que no hayas muerto No, a ver He estado en coma, coño River He estado en coma Acaban de despertarme Joder, V Lo siento Y yo comportándome como un capullo integral Yo también me habría moscaado Va Olvídalo Yo también estaría mosca en tu lugar Pero no es solo por ti, V Tengo otras movidas ¿Qué ha pasado? Necesitaba dinero para la terapia de Randy Así que hice un trato con trauma Les vendí algunos trapos sucios de policías ¿A quiénes querían trincar? Madre mía, lo siento ¿Quieres quedar y me lo contes en detalle? Joder, River Me siento fatal ¿Podemos vernos? Ambos lo necesitamos Ya es demasiado tarde Ahora es que la misión es Llama a tus amigos Y decide a quién visitar Mira Bueno, Judy descartada Ya no soy el mismo de antes No soportaría mirarte a los ojos Yo creo que vamos a volver con Panam A ti Porque somos una nómada Pero qué cojones, digo Mira, tengo que colgar Un momento, River Y se estaba coladida por nosotros Tenemos calabacitas A ver Víctor Voy a dejar Panam para el final ¿Veis por ahí en alguna parte? Es como si tuvieras esfumado Dijiste un par de semanas Pero según mis cálculos Ya son cuatro meses Estoy esforzándome Que por no sacar conclusiones precipitadas Hazme un favor y dame una señal De que sigues con vida Ayudaría a este carrozo A dormir por las noches Seis llamadas perdidas Solo lo voy a decir una vez No estoy de humor Para bromas Así que ¿Qué pasa, Vic? V ¿Eres tú de verdad? Ya te digo La misma que viste y calza No me lo creo Pero ¿Cómo has? ¿Por qué? Me involucré con la FIA Sus operaciones Conocí a una netrunner Y luego la utilices Bueno, me involucré con la FIA Pues Conocí a una netrunner Que me metió en una op de la FIA A cambio Me prometieron curarme Con la tech De dicha runner Y funcionó Aunque También había letra pequeña He estado dos años en coma Cielo santo Es un huevo de tiempo Ya ves Pero bueno Me salvaron Y puedo empezar de cero Eso sí El cromo ya no me vale Ni siquiera un potenciador muscular ¿Ese fue el pronóstico? Qué derrotista Algo se les habrá escapado Fijo Ven a verme, V Siempre puedo contar contigo Al menos sé que tú nunca me vas a fallar ¿Eh? ¿Qué quieres decir? No eres el primero al que llamo Parece que no todas mis amistades Superaron el paso del tiempo La vida sigue, V Aunque Nunca descartes que alguien regrese Vale Vale Pero Siéntate Vale, es que estaba de pie Y si no quiero hacer la visita a Víctor ¿Se la quiero hacer a otra persona? Voy de camino para verte ¿Estás donde siempre? Sí Por decirlo de algún modo Nos vemos ahora Ya conoces la dirección Todo lo he hecho mal Lo he hecho mal Lo he hecho mal Alquiler vencido Bueno, esto no me importa una mierda O sea que me queda sin piso ¿No? La administración del mega 10 HD Me informa de que ya no es legítima Inquilina propietaria del apartamento Tal, tal, tal La gente Y a subasta Hostia, los objetos y todo Hemos perdido Madre mía Joder, tío ¿Para qué le he dicho que sí? Oye, ocurrió algo importante Te voy a llamar otra vez Y necesito que contestes V No es broma Es una conversación para el hérolo A cara a cara No le puedo escribir Chingada madre Como quieras Nos vemos de Night City Es decir, la familia Y no sé qué hacer Necesito tu opinión ¿Podrías contestar con un carajo? No Entonces chingate Mira, perdón Me dejé llevar Solo dime que estás con vida V Algo, ni una palabra Responde Maldita sea 55 llamas perdidas La que más la ha llamado ¿No? Ha llamado a Panam Palmer Lo sentimos El cliente ya no se encuentra En un área operativa Por favor Deje un mensaje O llame más tarde Adivina quién vuelve al ruedo Cuánto tiempo, ¿eh? Buenas tardes Esa Panam Adivina quién ha vuelto De unas vacaciones forzosas Vale Me dejo de bromas Te estarás preguntando Dónde me había metido Acabo de salir de un coma Los médicos me despertaron La versión corta Es que me operaron Los médicos acaban de sacarme de un coma Puedo volver a vivir de nuevo Aunque no en plenas facultades Ahora mismo Para mí significaría mucho Poder volver a verte Llámame, ¿vale? Llámame cuando puedas ¿Vale? Nos vemos Pronto Vale, usa el intercomunicador ¿Dónde está eso? Esto se la sé A ver ¿Cómo está nuestro aspecto? Hostias Cabeza rapada Normal Seguramente Le Deben que tocar todo Y de la parte del cerebro ¿En qué puedo ayudarla? ¿Puedo coger un vuelo a Night City? Por supuesto El VA está listo Ya en la espera Iré a recogerla Qué bien verte por fin en pie Cómo me alegro V ¿Has escuchado Mi pregunta? Te he preguntado Si la botella para el señor Vector Es de tu agrado Es perfecta Sí, es perfecta Justo lo que tenía en mente A Vicky le encantará Perdona Estaba en la inoplia Me alegra mucho Que hayas vuelto a Night City ¿Eh? Suenan bien Los dos nombres juntos Quisiera saber Si nos embarcaremos En más aventuras Aunque no puedo evitar Fijarme en que estás Como ausente Me cuentas Cómo te sientes Prefiero no hablar de ello Todo me parece Distinto Prefiero no hablar de ello Ya veo Tampoco pasa nada Si te sirve de consuelo A mí no me parece Tampoco pasa nada Si te sirve de que haya cambiado tanto ¿Cómo estás? ¿Cómo te va haciendo coche único? Eso no viene al caso Soy tal como padre Pero ha sido de La esencia de su existencia Ha trascendido Los límites De mi comprensión Puede estar en todas partes Y a la vez En mi ¿Cómo has sobrevivido sin un jefe? ¿Cómo has hecho para sobrevivir Dos años sin jefe? Night City Su esplendor Hunter Cambio de dinero No sabría ni qué hacer con él Solo les pedía que me llenaran el depósito Podríamos pasar por mi Kelly ¿Cómo no? Deja que ponga tu dirección y... ¿Qué ocurre? Parece que te echaron de allí A la cosa de una... Si, lo hemos visto el mensaje Pero digo, no sé ¿Puedo pagar el alquiler? Si, pero tenemos otros pisos, ¿no? Me temo que no puedo hacer lo que pides No, ese era el piso principal No me jodas Otros serán... Visitos Ha pasado mucho tiempo desde mi última visita Macho, hace tiempo que no aparezco por aquí O refugio, ¿no? ¿Qué más ha cambiado? Lo más candente es que Arasaka Ya no lleva el hueso de sus operaciones en Night City Imagino que estarás interesada En escuchar las últimas noticias Te pongo la radio Pasamos a la pregunta de la semana ¿Qué ha pasado con el rabo Arasaka? Hoy nos acompaña Masao Aras El autor de la biografía de Yorinobu Un dragón domado Es un placer tenerte con nosotros Gracias por invitarme, Stan Hace poco, un portavoz de Arasaka Anunció que Yorinobu había dimitido como CEO ¿Es verdad o se ha tirado el pisto? A ver, Stan Estamos hablando de un hombre Que se exilió de su familia Para unirse a un clan de nómadas En conflicto con los agentes de su padre La idea de que alguien como él Se borre de la ecuación como lo ha hecho No es nada creíble Insinúas que le dieron un empujoncito ¿Pero con qué fin? Mi teoría es sencilla Yorinobu intentó destruir a Arasaka a propósito A su biografía me remito Al final la directiva abrió los ojos Y abogó por eliminar al disidente desde dentro Una teoría fascinante De la cual podréis empaparos En el último libro de Masao Adams El Fénix Pródigo Yorinobu ha resultado ser un heredero Heredero incompetente Parece que subestime a Yorinobu Así que Arasaka se abate en retirada Arasaka está contra las fuerzas, ¿eh? Bien visto Las demás corporaciones ahora intentan llenar su... Agujero Pues nada, Yoni Tu deseo se ha cumplido Arasaka se va a pique Lástima que sea como la Hidra Le cortas la cabeza y aparecen otras tres ¿Te... estás dirigiendo a mí? No, hablo conmigo misma Tú ni caso Llegamos Me quedo aquí esperando a que vuelvas Que te vaya bonito Un último consejito, V A todos se nos acaba agotando el combustible Pero que eso no nos impida disfrutar del viaje Eh, buen consejo A ver qué pintas... No, ahí digo, voy a ver qué pintas tengo Pero no, no puedo Ah, no Eh, chica, espera ¿En serio? Vamos a... Tú no eres de por aquí, ¿verdad? ZT Bienvenida a nuestra clínica de ZT ¿En qué puedo ayudarla? La nueva música que levanta pasiones ¿No estáis hasta las mismísimas del rock iridio? Es que no se puede encender un feeder hoy día Sin que te sangren los oídos con algún temazo Para esto no me interesa ¿Qué ha pasado con la tienda? ¿Qué es esto? Y las campanas chinas El incienso Y las velas Seguro que encontrará todo eso en otro establecimiento Me has entendido mal Esto antes era una tienda Llamada esotérica Pues... Me temo Que ya no ¿Está Misty? ¿Está aquí Misty Olszewski? No hay ninguna empleada con ese nombre Hace dos años Misty trabajaba aquí ¿Algo sabrás? Es una nueva sucursal No llegué a conocer a la anterior dueña Vengo a ver a Víctor Vengo a ver a Víctor ¿Puedo pasar? ¿Tiene usted cita? Sí En privado Ah, cierto Acabo de ver la nota Dese prisa El próximo paciente estará al llegar Esto va a la calle, ¿no? Ah, por aquí ¿Qué cojones llevas puesto, tío? ¿Qué cojones llevas puesto? No empieces, V Me obligan a llevar este puto chisme Son protocolos de seguridad o qué sé yo Lo dudo Ha sido verte y casi me da una hemorragia cerebral Ah Estás cogiendo la mala costumbre de volver de la tumba Pensaba que ya no volvería a verte Dar la botella, vale Pues te aguanta, porque no pienso irme Pues te va a tocar aguantarme Porque no pienso irme Ojalá pudiese decirte lo típico de que Nunca te di por perdida Por un feliz reencuentro, entonces Tenemos prohibido beber dentro de la clínica Podrían amonestarme Espera un momento Es la misma que Jack y yo los hincamos En el combate por el título de peso medio Malón contra Cano Lo recuerdo como si fuese ayer Cuanta nostalgia Es lo que tienen los recuerdos Que te anclan Qué tiempos aquellos Y es que todo ha cambiado Ahora Jacky no está Ni la tienda de Misty Con todos sus potingues En fin Siéntate, anda ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es lo que tienes en mente? Vamos a hacerte un escaneo propiamente dicho Tranquila No tardaremos nada Oye, ¿me cuentas qué ha pasado con Misty? Oye Dime ¿Qué es de Misty? Ella Se mudó hace no mucho Bueno De vez en cuando Se deja caer para recoger alguna caja Con sus cosas Aunque cada vez Tarda más en aparecer ¿El brindis qué? Oye ¿No vamos a brindar? Calma Ya habrá tiempo Primero Vamos a arreglarte Bueno, hazle Ok Vamos a ello Así me gusta Dime ¿Qué se siente Al volver al mundo De los vivos? Bueno Mi sueño de jugar en primera Se ha ido al traste Ahí ando Es duro Pero al menos estoy de vuelta Eres el único que me queda Vic Todo lo que he hecho Ha sido para nada Bueno Ahí ando Es duro Pero al menos estoy de vuelta Con optimismo Ha sido fácil Pero no todo es una tragedia He vuelto para quedarme Al final Lo logré Fue por los pelos Pero ganaste ¿Qué hay de ti? ¿Sientes que has ganado? Vic ¿A qué te refieres con eso exactamente? Tu clínica tiene un aspecto más frío Bueno, a ver Bueno, ¿cómo has acabado afichando por ZTEC? Hablo de ZTEC ¿Cómo te echaron el guante? Pues con presiones E incluso amenazas Resistirse al cambio Parecía Inútil ¿Y eso? ¿Te veías incapaz de hacerlo? Un día me di cuenta De que podía perder mucho más Si me plantaba en firme No era la primera vez Que intentaban comprarte, ¿verdad? Ya intentaron comprarte antes Y tú siempre les dabas largas ¿Qué ha cambiado? Que estoy cansado, V La marea es tan fuerte Que ya no puedo seguir resistiéndome ¿Le pediste consejo a Misty antes de firmar el contrato? ¿Le preguntaste a Misty antes de firmar? Pues claro que sí ¿Y qué te dijo? Pues de todo menos guapo Ella es muy sensible Y con los cambios tan desagradables Que sucedían en su entorno Dejó de sentirse a gusto Y con motivo La he hecho de menos Espero que le vaya bien Ojalá nos vaya bien Bien a todos Vale, el devenir de los acontecimientos Me ha dejado temblando ¿Crees que podíamos haber elegido algo mejor a todo esto? ¿Por qué hiciste meterte a Matasanos? ¿Crees que podíamos haber elegido algo mejor? ¿Crees que podíamos haber elegido algo mejor? No Qué rotundo Ni te lo has pensado Si hubiera una opción mejor O la habríamos escogido O nos habríamos concienciado de que no era tan buena Siempre has tenido los pies en la tierra Vic Siempre has sido prudente Y tus sueños eran asequibles No puedo decir lo mismo de mí Date tiempo Si tú lo dices Vale, tu torso está bien Pero que muy bien Ahora vamos a ver la corteza motora Muy mal, ¿no? No me gusta ese uf Qué mal ha sonado ese uf Es la primera vez que veo algo así Tu corteza no parece responder a las señales de los implantes Sí, mira, aquí ve Y si reinstalara el firmware del puerto neuronal No, eso sería Y si pruebo con señales binarias No, podría sufrir un shock Y morir de paso Dijiste que podías hacer algo, Vic Me he equivocado Lo siento Pruebo otra vez ¿Para qué? Me va a dar error No lo sientas No te preocupes, Vic Ya venía preparada para lo peor No pinta bien Pero tienes que creer que la vida te depara algo más ¿Tu consejo es que me engañe a mí misma? No Mi consejo es que aceptes tu situación Has sufrido cambios Pero sigues viva Mírame Yo también he tenido que amoldarme Pero sigo haciendo lo que me gusta A costa de tu felicidad Puede que tenga razón Te creo Pero nuestra situación es distinta Bueno, puede que tenga razón ¿Entonces debería rebajar mis expectativas? Pues sí ¿Así sería feliz? Nunca es fácil conformarse Pero llegará un momento en el que ni siquiera recordarás por qué querías lo otro ¿Y si quisiera recordarlo? Ojalá tuviera una respuesta a eso, niña Véctor, rápido He tenido un problema Y necesito una intervención Mierda ¿Vas con retraso? Ahora no puedo, Tyler Pásate mañana ¿Que me pase mañana? Es mi amiga No está asegurada Vuelve más tarde, por favor Esto me toca de cerca Por si no lo sabes Te debes a un contrato Tyler, por favor No tengo nada Atienda a tus pacientes, Nick No te preocupes por mí Vé No sabes cuánto lo siento Véctor Pesada Vé, ven a verme cuando quieras ¿Vale? Por supuesto Ya me pasaré Aló No Vea Tengo que ver Qué le pasa a Tyler Con las prisas Veo que os habéis metido En un follón de narices ¿Qué quieres que te diga? Petrogem Nos ha jodido bien Mira que te dije Que os faltaba personal Tenían una mejor posición Y una potra increíble Me han dado Pero no sé ni dónde Me cuesta moverme te estás exigiendo demasiado quiero dejaros de sermonearme cuando me pongan al mando de la seguridad bueno todo ha cambiado algo simpático vuelve al de la main donde pollas está el de la main he ido por aquí yo vaya vaya ves eso jimmy es una corporata serio tío relaja venga la pasta ya estás tardando ¿en serio? no soy traje ni cuerpo ¿me tomas por idiota? acabas de salir de una clínica de Z-Tec los Edis va afloja no es el mejor momento chumba me suda la polla la pasta venga qué pesado como no esperéis os frío la cesera daos el piro o os chamusco la cesera esto me da mala espina adelante hackeame a ver si puedes no eso pensaba ¡pum! que hostia amada bueno esto no pintaba bien Misty te has echado el pelo Misty despacio ¿puedes ponerte en pie? la leche vaya a cambio de luz casi no te reconozco se me estoy estoy bien más o menos solo un poco magullada ya tenían que ser buenos esos tíos para darte semejante somanta que va Misty no son ellos soy yo ya no sirvo para nada ¿ha sido cosa del Relic? sé que debería estar preocupada pero me alegro muchísimo de verte verte ha sido un regalo caído del cielo es más ya me siento mejor habrá sido duro para ti pero los baches como todo en la vida son pasajeros va bestia rollo Jackie razón no te falta pero ahora mismo me está costando la puta vida ya lo has visto ni siquiera soy rival para un par de mataos ¿cómo voy a salir adelante ahora? aprendiendo a vivir como nosotros evita los callejones oscuros huye cuando oigas disparos no tiene más historia ¿ese es el pan vuestro de cada día? bienvenida al mundo de los mortales V mi taxi está al llegar pero aún podemos hablar un par de minutos no sabes cuánto te he extrañado ¿vienes a visitar a Víctor? ¿vas a ver a Víctor antes? decía que no aprobabas estos cambios y decidiste ir por libre ¿ah sí? curiosa forma de decirlo en verdad le dije que se había ablandado y que no pensaba seguir sus pasos ¿a dónde vas? a una terminal de Orbitaler y luego a Polonia a vivir en un bosque muy, muy antiguo ¿un viaje de autodescubrimiento? en realidad voy a trabajar organizaré excursiones y cobraré a los senderistas por dar de comer a los bisontes ¿mola? necesito desconectar de la ciudad de las multitudes así que finalmente te vas si yo te contara ¿sabes qué fue lo que me motivó a irme? muerte de Jackie que Víctor fichara por ZT que yo desaparecía del mapa no me lo digas las cartas ¿te lo chivaron tus cartas? no no fueron las cartas aunque ahí anda un día mi herbolario favorito echó a Arder fui allí a comprar salvia apiana y en su lugar me topé con un amasijo carbonizado entonces me di cuenta de que ya nada sería como antes Jackie quien se había ido tú te esfumaste justo después decidí cerrar Esotérica si yo había perdido el equilibrio ¿cómo iba a ayudar a los demás a encontrarlo? nada dura eternamente ya recuperarás tu paz interior Misty puede ser y luego la volveré a perder y a recuperar así se la vida pero cada vez será distinto imagino una paz cimentada en algo nuevo ahora yo también necesito un pity dale coño te agradecería una calada toma ¿sabes? no te hacía yo con un cigarrillo en la mano Misty me calma los nervios que falta me hacía ¿ves que hay ahí un guiño al juego de Stray? no sale el gato pero pone Stray y abajo pone miau en inglés ya nada tiene sentido ¿algún sabio consejo que darme? Misty no puedes decirme qué hacer aunque no estés muy allá tus consejos siempre son valiosos puedo contarte cómo he salido del último pozo en el que estaba ¿cómo? descubriendo que una vieja amiga sigue viva coño mi vida se ha acabado la FIA me ha ofrecido curro no pienso rendirme a lo mejor puedo ser Fixer ¿sabes qué? tienes razón es tontería rendirse y si me metiese a Fixer por ejemplo lo primero que necesitas es cambiar el chip de lo contrario olvídate eres un rostro más entre la multitud V no lo olvides un rostro más entre la multitud en fin ¿tienes algún sitio en mente o vas a buscarlo? pues no sé pues igual me voy también aún me queda mucho mundo por ver puede que lo mejor sea pirarme somos nómadas podría encontrar a mi nuevo yo en otra parte si por casualidad acabas en cierto bosque de Polonia te ayudo en tu búsqueda mi taxi va a llegar ya ¿me acompañas? ¿ves que volverás? ¿volverás alguna vez? ya veremos prefiero no adelantar acontecimientos eso es que no pues no no lo creo ostias que bugazo tío ¿no? ¿entendré? ¿qué hago con el arma tío? es el último arma que usé hola primo muchas gracias por la suscripción ya justo en el final enhorabuena enhorabuena por esa paternidad nueva bueno ya nos veremos supongo ¿qué tal está Aria? feliz navidad tío qué bugazo tío porque sale con el arma eso espero por cierto V ¿aún tienes el colgante que te di? pues creo que lo he perdido deja no lo busques ya no tiene importancia la primera vez que se ve una cinemática mira lo tío se le ha quedado bugueado el arma tío la mano qué putada tío la primera vez que sale ella misma ¿no? en una cinemática así vamos con la pipa ahí en la mano me gustaría que esté al lado de mí pero hay que esperar ha salido prematura ¿he nacido antes de tiempo? ¿con cuántos meses? ahora ya sí gente la torre así que has conseguido derrotar al biochip y de paso a Johnny como te gusta dejar alucinado al personal eso sí he oído el 5 de febrero has adelantado bastante lo siento bueno un mes y medio ¿no? una cosa así tus hazañas dieron bastante de siete meses y medio han nacido entonces bueno con paciencia lo importante es que esté sana y que esté todo bien eso porque miro al chat y te voy a poner a la cámara un mes y diez días bueno está bien yo nací con con ocho meses y siete días pero nací ya con casi cuatro kilos Mitch grande Mitch a ver es un detalle que quieras saber de Panam nos alegramos de que estés bueno de una pieza pero no esperes que te devuelva la llamada y de paso te pido que dejes de insistir cuando desapareciste ella tardó la vida en recomponerse no tiene por costumbre estrechar dos kilos 855 casi tres kilos está bien ya tres kilos está bien está bien moza y 47 centímetros espero que lo entiendas no la hagas pasar por eso por vuestro bien un abrazo grande para todos para toda la familia gracias gracias bueno tú pégame un toque ¿va? eh V la última vez que hablamos no se dio muy bien ¿eh? ¿qué tal si lo intentamos de nuevo? nos echamos unas birras vemos un combate y revelamos con la chica mientras disfrutamos y este final está guapo es como un final alternativo de todo el juego y ojo porque podrías haber cogido otra otra decisión supongo que todos empezamos de cero aunque no estaría mal cerrar este capítulo en condiciones para decidir lo mejor yo al menos lo agradecería ¿cómo lo ves tú? no sé cuántos finales exactamente habrán pero claro el nuestro ya tiene uno diferente o sea la toma de decisiones nuestra ya tiene una diferente que podríamos saber bueno después de haber elegido a Reed o a Songberg que elegimos a Reed después cuando estábamos con Songberg podríamos haber elegido matarla en ese instante que nos lo estaba pidiendo ella que la matásemos y ahí no sé qué hubiese pasado si si deriva también a este mismo final yo creo que sí derivaría al mismo final o no no, no, no porque también podríamos decidir luego con lo de Johnny sí, sí, sí creo, ¿no? sí es que no sé cuántos finales habrán hay bastantes bastantes decisiones la verdad bueno, adelantarnos ya no creo que salga ningún vídeo más vale yo supongo que ahora nos dejará pues antes de todo ahí termina el el DLC gente pues ya sabéis bueno mañana o pasado cargaremos la partida vale 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 estos son autos guardas que ha hecho el juego gente vale aquí es donde he hecho yo no esto es un autos guardado y eso es punto sin retorno el mismo juego me lo ha hecho ya creo porque yo he hecho uno manual ¿no? aquí este es el manual mío pero bueno aquí punto sin retorno cero bueno pero prefiero dejarlo aquí que sé que estoy antes de hablar con John y todo y luego aquí a ver bueno bueno pues no te deja antes tienes que coger cargar tú la partida porque cargarla aquí son todos autos guardados gente es ver el final prácticamente tendría que cargar cuál es espérate espérate esta ¿no? ahora esta no esta es la que tengo que cargar para elegir entre somber y rid esta es sí no esto he guardado rápido que están los rápidos los manuales aquí te me he clavado ponte esta no es esta 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 pirómanos ¿no? eran pirómanos creo sí aparte es que si le das a guardar sale mejor pero creo que es ahí es en pirómanos esta es esta partida sí me acuerdo eran 90 horas justas habría que cargar esta partida y aquí seguir para ver para hacer otras misiones distintas vale tengo un plan para cuando consigamos la matriz neuronal hackearé la red local anularé sus sistemas de defensa y volveré al estadio nos escabulliremos en el tumulto ah pero era justo era justo aquí es que ha sido justo aquí tío aquí es justo cuando tenemos que tomar la decisión de si ponernos de parte suya o de rig es que mejor no lo tenemos vale a veces lo voy a guardar saldrán saldrán menos veis ahí sale todo lo rápido los autobuardados todo día claro si esta es la otra partida que tengo que empezar y esta es esta pirómanos y luego hemos grabado aquí y aquí esta la voy a borrar esta la que tengo que borrar no confundirme y luego esta es la que tenemos por si queremos elegir lo de Johnny o no era eso ¿no? creo que sí bueno hay varias cosas ahí bueno voy a decirme ya gente que son las 11 de la noche tío no voy a hacer ninguna valoración simplemente decir que me ha encantado el DLC y lo que queda porque tenemos que seguir jugando y nos quedan también encargos y misiones secundarias pero es que aún aún nos quedan algunas orillas la verdad muy contento la verdad que a la altura de de lo que esperaba ya viendo por las expansiones de The Witcher 3 pues me esperaba pues algo así algo chulo y aparte me ha encantado el rollito este de espías me ha volado un montón me ha encantado ya haremos una valoración un poquito más extensa si eso cuando cuando lo terminemos todo así que me despido ya un besazo y hasta la próxima saludos chao dejadme en comentarios que os ha parecido